Hola a todos y bienvenidos otra vez a nuestro canal. Aquí estamos y hemos vuelto porque hemos venido y ya estamos aquí. ¿Qué nos toca hoy? ¿Qué puede ser lo que nos toca hoy? Pues ya sabéis que hemos empezado a repasar la saga Resident Evil. Hablamos de los últimos títulos modernos, luego nos fuimos para atrás al 1 y ahora vamos a ir como se debería haber ido, numeradamente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hoy nos toca hablar de Resident Evil 2. Ya sabéis que viene un remake de este juego, está anunciado por Capcom, del que no sabemos mucho porque simplemente dijeron que lo iban a hacer. No han dicho más. De eso ya hace más de año y pico y bueno, pero luego hablaremos del remake y de todas estas cosas. Antes de nada que salude por aquí Ashley que está ahí mirándome. ¿Qué quiere que saludes? Yo de realidad no sé. Porque es tu canal. Tendrás que saludar a la gente. Hola. Bueno, es que ya está muy emperrada en que como no sabe nada del Resident 2, nada más que lo que me ha visto jugar a mí, pues no quiere saber nada. ¿Qué cosa es? No, es que yo que voy a aportar un reportaje sobre Resident 2 si no lo he jugado ni tengo intenciones de jugarlo. Pero tienes la objetividad de una persona que lo ve desde fuera y que no lo conoce, no ha jugado. Ella se ha jugado primero y me ha visto a mí el 2. Pero por alguna razón, pues yo por más que intento que quiera jugar al 2, dice que no le gusta. Eso es algo que le puede interesar a la gente saber también. Así que no te escondas ahí mucho que también te preguntaré a ti cosas. Paso. Precisamente, pues tendrás que decirnos por qué no te atrae, ¿no? La experiencia que tuve con el Resident 1 no me gustó. Así que no quiero probar ninguno más de los Resident 2. Pero luego tendrás que explicarnos por qué hay todas esas cosas. Pues bueno, eso. Por aquí lo tengo. Vamos a enseñar también todas las versiones que tengo de él. Porque como ya lo he dicho más de una vez, es el segundo Resident favorito mío. Mi segundo Resident favorito. Ahora veis que el primero es el 1. El Resident favorito es el 1. Y este es mi segundo Resident favorito. Aquí tengo, como veis, el de PlayStation. El original, el mío, el que compré yo en su día. De hecho, fue el primer juego que me compré de PlayStation. La compré cuando salió el Resident 2. Y al poquito, a las semanas así, estaba como loco detrás de él. Pues por fin pude comprarlo. De un conocido que se lo había comprado. Se lo había pasado y ya no lo quería. La típico que se compran ahora un juego y se lo pasan y lo venden en segunda mano. Y me lo vendió. Estaba impoluto. Estaba nuevecito. Y es este mismo que tengo aquí. Como veis, ahí con sus dos disquitos. Aquí tenemos el de Claire. Y ahí, el del amigo Leoncio. Con su manual. Me preguntáis mucho, muchas veces, si trae una cinta de publicidad. Si trae aquello, es todo lo de más allá. Bueno. En este caso, trae esto. ¿Vale? Que lo trajeran todos los juegos distribuidos por Virgin en la época. Yo tengo metido dentro del manual. Y ya está. No hay más. Pues bueno. Como digo. El Resident 2, pues. Fue el primer juego que pillé de Playstation. Me acababa de comprar la Playstation. Ya venía de jugar al 1 o a ratitos. De prestado. Playstation. Y de pasármelo a Saturn. De jugármelo a Saturn. Y, pues. Aquí por fin. Pude jugar al Resident 2 prácticamente de salida. Y con muchas ganas. Creo que ya os lo he contado alguna vez. Anécdota curiosa cuando salió este juego. Porque claro. Podéis imaginar. Claro. Ahora todos conocemos el Resident 2. Pues así. Claro. Imaginaos en ese momento. Que lo único que sabíamos. Era por revistas y tal. Lo poco que habíamos visto. Tenía muy buen aspecto y demás. Pero no sabíamos más. Bueno. Pues imaginaos. Pasa tu tiempo nada de barrio. No había internet como hoy en día. No estaba YouTube. No podía ver trailers. Ni cosas así. Bueno. Un poco que veías en revistas. Pues yo fui a mi tienda típica de barrio. Y. Lo típico. Preguntas. ¿Ya salió el Resident 2? Sí. Lo acabo de traer. Ah. Qué bien. Qué bien. ¿Y qué tal está? Bueno. El dueño de la tienda ya lo había probado. Un poquito. Cuando yo llegué. Estuvo probando lo que es el principio. Hasta llegase a la comisaría y tal. La parte del principio del juego. Y le pregunté. Bueno. ¿Y qué tal? Esta persona ya se había jugado el Resident 1. En su momento. De hecho. Yo lo conocí allí en esa tienda. Eso lo había pasado entero. Le encantaba. Se lo conocía delante del dedillo. Sin ningún problema. Bueno. Pues. La primera impresión que me dio del Resident 2 fue. Tiene bastante más acción que el 1. Eso fue lo primero que me dijo. Claro. Yo me quedé un poco así. Como. Bueno. Pero acción. Pero como. Dice. Pues no sé. Donde antes te salían dos zombies. Ahora te salen seis o siete. Y te dan más balas. Y. Y. Es como. Más pensado. Más orientado hacia la acción. A los argumentos. Pues te lo dices. Oye. Pues. No sé. Cómo será. Pero evidentemente ya con los años. Pues uno va aprendiendo cosas. Va. Averiguando lo que dijo el desarrollador de no sé qué. Quién hizo qué. Quizás lo hizo cuánto. Ya sabéis la historia del Resident 1.5. Sabéis que el juego empezó a hacerse. Y. A mitad del. Del desarrollo. Pues dijo Shinji Mikami. No me gusta cómo está saliendo. No me gusta. Porque. Era muy al estilo del 1. Muy tranquilo. Muy no sé qué. Él decía que eso era un poco soso. Y que lo que quería era. Algo más. Fluido. Más para todo el público. Más propio de esas películas de serie B. Que limitaba con los juegos. Y para llegar al gran público. Porque el primer Resident Evil. Hay que tener en cuenta. Que hasta que llegó el 2. No se dispararon las ventas. El primero tuvo muy buenas críticas. Tuvo una muy buena acogida. Pero hasta que no salió el 2. No se dispararon las ventas del primero. Es decir. El primero vendió muchas copias. De hecho luego fue reeditado en Platinum. Gracias al 2. Pues ya les leo también el director Oscar. O sea. El primero mucha gente lo jugó. Porque le había gustado el 2. O sea que se puede decir. Que el objetivo que se proponían. Lo cumplieron. Uno de los cambios que hizo Mikami. Fue cambiar a Sutakumi. Que era el director hasta el momento del juego. Que tú si lo conoces bien. Aquí si puedes hablar. Sí. Lo conozco exactamente. ¿Quién es Sutakumi? Además lo conocimos en persona. Sí. Sutakumi es un hombre muy simpático. Muy gracioso. Que además de haber trabajado. En el DSGV 1.5. Y en el primer Dino Crisis. ¿El Dino Crisis ese? Sí, es él. Es el padre y el director de la saga Isatorni. Que a ti te gusta mucho. Que me encanta. Él fue el que hizo los primeros. Los 3 primeros Isatorni. Y a partir del investigation. Ya se está ocupando otro equipo. Mientras que Sutakumi está haciendo los altos nativos. Por ejemplo el Isatorni vs. Profesor Layton es suyo. Los que están saliendo ahora. Que se están quedando en Japón. Los Tais y Elton Saiban también. Son suyos. Pero los principales que están saliendo ahora no. El Isatorni 5 y el Isatorni 6. No son suyos. Porque vamos. Él es el padre de los personajes. El que inventó la saga. Y todo eso. También ha hecho Ghost Trip. Que es una visual novel muy buena. Y en general es un tío que le gustan los juegos de pensar. Por así decirlo. Y tiene un humor muy particular. Sí. Nosotros ya digo que tuvimos la suerte de conocerlo en persona. Durante un IDEAME que lo llevaron de invitado. Y de hecho en mitad de la conferencia. Pues en la zona de preguntas. Él iba a inspirar a los nuevos desarrolladores y demás. Y cosas así. Entonces yo dije. Bueno pues mira aprovechando. Que viene. Voy a aprovechar a preguntarle del Resident 2. Yo creo que yo era el único que sabía que había sido el director del Resident 2. Porque todo el mundo se quedó como. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es ese qué? El trabajador de Resident 2. Y iban todos pensando en Isatorni. Sí. Sí. Y con Fénix. Sí. De hecho yo le pedí que me firmara la acreditación. O sea todo el mundo iba que le pedía que le firmaran autógrafos de Isatorni. Como tú. Y yo le dije. ¿Me lo firmas de Dino Crisis? Le hablé de Dino Crisis. Y se sorprendió mucho. De que alguien le recordara a él por Dino Crisis. Y me dibujó un dinosaurio en la acreditación. Que la tengo por ahí toda. Dino Crisis. Bueno pues. Claro. Él se sorprendió. De que alguien se acordara de que él había creado Dino Crisis. Bueno pues imaginar cuando empiezan a preguntarle cosas del Resident 2. Allí en mitad de toda la gente. Pues la gente se queda como. ¿Que este tío qué? ¿Eh? ¿Este estuvo ahí trabajando en los Resident? Sí. Sí. Y el mismo. Bueno la historia está por ahí. La podéis buscar. Se supone que. Él fue apartado como director. No os explico nunca por qué. Y se puso en su lugar. Eideki Camilla. Sí. El señor Camilla. El de Bayonetta. Devil May Cry. Y todos estos. Esos juegos que tan poquita acción tienen. Que son tan survival. Y tan tranquilitos. Tú los conoces muy bien. ¿Verdad? Que no tienen ningún tipo de acción. Bueno pues este es el señor que se puso de directo. En Resident 2. ¿Verdad que estoy pensando? Perdona que te cumpla y te corte. El personaje de Leon estaba ya en el 1.5 ¿Verdad? Sí. ¿Igual que en el final? Sí. Lo que es el personaje sí. La verdad. ¿Por qué te suena? Es que es muy Shuta. Bueno se supone que. Tiene el sentido del humor de Leon y tal. Escaza mucho con el sentido del humor de Shuta. Sí. Deki Camilla es muy de colgarse la medalla de que creó a los personajes. Pero Leon y Claire en realidad ya estaban ahí. La Elsa Walker esta que vemos en Resident 1.5 en realidad es la versión meta de Claire. Lo que hicieron fue... Bueno luego lo explico. No hable un poco más de Leon. Es una perfección mía. Sí, ahora lo que lo hago. De hecho aunque Camilla también tiene un humor particular y tal, no es el mismo tipo de humor y no me casa con como es Leon. Digamos que a ti Leon te gusta mucho y ahora sabes por qué. Sí, ahora sé por qué. Ahora lo entiendo. Y acaba de venir la iluminación. Bueno. Te tienes que jugar el 2 aunque solo sea por lío. No. Hay que convencerla. Ayudarme a convencerla entre todos. Si le cambio la jugabilidad quizá. A lo mejor con el remake. Bueno cállate. Cállate y no llames al mal tiempo. A ver si te lo van a hacer en primera persona o algo de eso. No, pero si en primera persona tampoco me mola. Y la liamos repada. Yo lo jugaría si lo hiciesen con tercera persona como Resident Evil. Bueno, bueno, bueno. Eso. Y el 4. Luego hablaremos del remake. No, no, lo juego. Y ya vemos. Cómo va la cosa. Bueno. A lo que iba. Que me pierdo. Le pregunté directamente a su Takumi. Que, bueno, pues como desarrollador. Que le parecía que cuando fue abortado de Resident 2. Cómo se lo tomó a él. Cómo se lo dijeron. Algo que puede interesar a otros desarrolladores. Tú estás haciendo un juego. De repente te quitan. Ponen a otro. Pues, oye. Eso es una experiencia más. Y él me dijo. Que no le dieron explicaciones. Ya llegó allí Mikami. Le dijo que él ya no era el director del juego. Dijo. Y dijo. Pues vale. Y ya está. Intenté tirar un poquito más de la lengua. ¿Verdad? Pero es muy buen torero. Para ser japonés. Me dio unos cuantos capotazos. Y ya no quiso soltar. Me dijo que te gustaba mucho su camiseta. Que le gustaba mucho la camiseta que tiene. Un poco troll. Pero bueno. Pues eso. No quiso responder más. Pero yo creo que con eso ya me di más que por suficiente. Decir. Oye. Que me ha dicho este. Que le apartaron. Y no le explicaron por qué. Bueno. ¿Por qué? Lo sabemos ya. Porque está por ahí. La historia se ha contado. Y Mikami lo que pasa es que decía que el juego le parecía aburrido. Le parecía muy lento. Con lo que decía antes. Él quería algo más fluido. Más hollywoodense. Más de acción. Más para el gran público. Y por eso puso al frente al señor Camilla. Porque nosotros sabemos cómo es Camilla. Es un tipo pues de acción. Por así decirlo. Bueno pues. Esta introducción de Camilla. No fue lo único que se hizo a partir de Resident 1. Esa era del 1.5. Y ya hablamos de lo que iba a comentar antes. Se introdujeron otros cambios. Por ejemplo se buscó conectarlo más con el 1. Porque hasta entonces la conexión con el 1 era casi nula. Entonces para conectarlo más con el 1. Crearon una comisaría de un tono más. Digamos. O si siniestro. Para asemejarlo un poco más a la mansión. Se supone que es un antiguo museo de arte. Reconvertido en comisaría. Esto te lo cuentan en los juegos posteriores. Y bueno pues. Le dieron ese cambio de ese aspecto. Y además. También lo conectaron a nivel de trama. ¿Cómo lo conectaron a nivel de trama? Porque como no estaban ni Chris ni Jill. Pues ¿qué hicieron? Poner a la hermana de Chris. Convertir a esta Elsa Walker en Claire Redfield. Y los cambios que tiene Elsa Walker son los que tiene que tener para asemejarse a Claire Redfield. Es decir. El traje con el emblema de Chris en la espalda. El pelo del color del de Chris para que parezca más su hermana. Y el cambio de nombre. Porque no se va a llamar Elsa Walker si es Redfield. La hermana de Chris Redfield. ¿No? Bueno pues. Todos esos cambios se le hicieron para eso. Para que tenga una conexión mayor con el primer Resident. Yo creo que la verdad. Es que no se puede decir que no lo hicieran bien. ¿No? Yo creo que a estas alturas. A nadie se le ocurriría decir que estos cambios fueron para mal. Pues yo digo que Resident Evil 2 fue un pelotazo tremendo. Tremendo. O sea ya no solo en crítica. Sino muy importante. Mucha gente se enteró de que la serie estaba ahí por el juego. Por el. Este boom que había habido. Y como digo. A partir de ahí jugaron al 1. De hecho yo me acuerdo en su día. De ver Resident Evil Porto City. Y el Resident Evil 1 no probablemente no existía siquiera. Me acuerdo de ver las revistas a las portadas. Me acuerdo de una revista que no recuerdo cual era. Creo que era los superjuegos. Que en la primera página. En la editorial del director había un zombie. Del Resident Evil 2. Un policía zombie. Sí. Ahí. Me acuerdo de mucho de eso porque. No sé por qué me dio. Por recortar zombie y ponerlo en la cabecera de mi cama. Como si fuera un angelito. No entiendo por qué hice eso. Pero tuve años el zombie ahí. ¿Ves como si tienes cosas que aportar ahí? Sí, pero eso es una tontería. Que no, el juego no lo he jugado. Pero has dicho algo muy interesante. Y es eso. Que no sabías. No sabías nada del 1. No. Tú detraste por el 2. Yo no recuerdo ninguna revista. A lo mejor me equivoco. Y hay alguna por ahí perdida. Pero yo aquí no recuerdo ninguna sola revista. Que tuviera de portada el Resident 1. Y mirad que era importante, ¿no? Pues no recuerdo que Resident 1 protagonizase ninguna portada. Ni que te dieran posters ni nada. Pero del 2 sí. De dos portadas, posters, guías. Todo lo que quisieras del juego. Entonces, claro. La gente lo vio. En una campaña mayor de marketing. Era un juego más accesible. Que era más fácil que el 1. Porque es más fácil que el 1. Lo más asequible también es un poco más corto. Luego explicaré este sistema de escenarios y tal como va. Este hecho de ser más corto y más fácil. Ayudaba a que te lo terminases. Y lo rejugases. Era un juego que de por sí incitaba a rejugar. Para desbloquear cosas. Para ver toda la historia. Los distintos escenarios y demás. Entonces, aunque tú ya te hubieras sacado todo. Quería rejugarlo más. Era un juego que te quedaba con ganas de más. Por decir, bueno, pues me lo paso rápido. Me gusta. Y eso hizo que mucha gente le metiera horas y horas y horas. Yo, por ejemplo. Todavía hoy en día lo sigo jugando. Y pues le hizo ganas el cariño de la gente. Es decir, es curioso. Como lo que hoy en día se llamaría casualización. O un giro dramático hacia la acción. Lo que ayudó precisamente es a popularizar el juego. Y eso que ya el primer Resident 1 no estaba exento de acción. Es que tenía menos. Pero más que una aventura gráfica o algo por el estilo. Desde luego que tenía armas y tenía de todo. Pues bueno. A mí después de que esté dueño de la tienda. Pues me contase eso. De que el juego tenía más acción. Además lo decía como un poco como... Está bien. Como... No sé. O sea, le gustaba. Le impresionaba la intro. Los gráficos y todo eso. La intro me acuerdo que la vi muchas veces. El plan de... El canalista francés que yo pillaba por el satélite y tal. Y me acuerdo que me impresionaba bastante la intro. Sí. Yo la recuerdo como algo que me marcó. Y también me acuerdo que por ese mismo motivo mi hermana quería que nos lo comprásemos el juego. Pues yo le decía que no. Porque la intro está muy chula. Pero eso luego va a dar miedo. Yo que de pequeña... Como era muy cagueta. Muchas veces era más miedosa de... Me va a dar miedo que de que me diese miedo. No sé si me explico. Tenía miedo de que algo me diese miedo. Aclara que tú en aquellos tiempos, aparte que tú eres mi dios y miedos y llave. Sí, muy miedosa. ¿Con otros años tenías? Estamos hablando del 98. Pues del 98... A ver qué está haciendo el número. Hostia, si yo... Me hacía en el 87 en el 98. Tenía 11 años. 11 años. Menos mal que es un número redondo, ¿eh? Bueno. Bueno. Está bien, ¿no? Yo tenía miedo que me diese miedo. Aunque la intro no me daba miedo. Pero digo yo, si es un juego de zombie, aunque la intro no me dé miedo. Luego a lo mejor el juego sí me da miedo. Entonces mejor no, porque me da miedo que me dé miedo. Eso era algo que temía mucho. Yo ya lo he dicho muchas veces. Los Resident Evil realmente de miedo no eran. Pero tú te vas a la época, se lo dices a cualquiera y dices... No, pues miedo no da miedo. No, pues miedo da Silent Hill. Que te da un poco de cosas así. Pero los Resident eran juegos de horror, no de terror. Survival horror, no survival terror. Entonces no jugaban con un terror psicológico o una cosa así. Sino, vale, tenía una ambientación de horror, con monstruos y cosas por el estilo. Pero no pasaba del típico susto. Como cuando te entraba el leaker por el ventanuco del techo. O la primera escena del leaker colgado del techo de la comisaría. O cuando te entraba el Tyrant, el de la gabardina, con las paredes echándolas abajo. Pues esos sustos o esos momentos puntuales, eso es algo que ha estado siempre en Resident Evil. En mayor o menor medida. Pero lo que es el miedo, pues no. Lo que pasa es que, claro, yo tenéis que tener en cuenta que yo entonces tendría ya mis años... Ya estamos hablando de... Pues fíjate... Tendría yo diecis y tantos años. Entre el uno... Tienes seis o siete años más que yo. Sí. Sí. Pues si yo tenía once, tú tenías diecisiete. Por eso, diecis y tantos. Dieciséis, diecisiete. Diecisiete años. Con diecisiete es otro tema. Estaría calculando más o menos, claro. Pero estoy hablando de cuando el uno también. Entonces ya me pillo más mayor. Y el dos, pues todavía más. Pues salió dos años después. Pero el... Claro, hay que entender que muchos niños por entonces eran pequeños. Mucha gente que ahora, para ahora pensarlo, tiene ahora veinticinco años. Pues cuando salió Resident uno tenía cinco años. Entonces, ese es el tipo de persona que te viene diciendo que le daba miedo. Claro, normal con cinco años como no te va a dar miedo un Resident. ¿Eh? Y que te da miedo un Resident y te da miedo Jumanji. A mí me daba pánico Jumanji, pero... Ojo, que explico. La película me gustaba, pero me daba miedo la escena del principio en la que pican las zapatillas. Claro. Pero, ¿sabes por qué me daba miedo? Porque había visto en la entrada del cine que era para mayores de siete años. Yo tenía siete años. Y vi las zapatillas y dije, uy, esto es de miedo, me da miedo que me dé miedo y me fui del cine. Después vi la película en cinta y tal y me gustó un montón. Los animalitos me gustaban. Eso no me daba miedo. Me daba miedo las putas zapatillas. Tenía que tapar los ojos cuando salía las putas zapatillas. Bueno. Para que veáis mi tipo de miedo. A mí de pequeño me daba miedo E.T., pero pánico. A mí me asustaban con E.T., con muñequitos de E.T. Sí, E.T., el extraterrestre, el de Spielberg. El de la época. El de la cuota de Atari 2600. Ese E.T. A mí me daba miedo un anuncio que echaban en la tele de unas sombras chinescas con formas de animales. Bueno, pues, es que claro, de pequeño te dan miedo muchas cosas, pero no voy a ir yo por ahí diciendo que E.T. fuera una película de terror. Y que a mí me diese miedo de pequeño. Entonces esas cosas son cosas que hay que diferenciar. También pasa que muchos no han vuelto a jugar estos juegos. Si los volvieran a jugar hoy en día, pues se darían cuenta de que, vale, tiene una atmósfera un poco más oscura y tal, pero miedo, miedo realmente no. O sea, cuando dice la gente, no, es que los residentes ahora no dan miedo. Digo, a mí no me han dado miedo nunca. Ni el 1, ni el 2, ni ninguno. O sea, ya digo que será una cuestión de edad. O sea, antes de pensar, si decís, no, ¿ves tú qué dices? Si son de miedo, son de terror, son de no sé qué. Paros a pensar con los años que teníais cuando los jugasteis. Y si los habéis jugado, porque también hay mucha gente que no los ha jugado y ya otros decir que eran de miedo. Repite. Vamos, yo siempre recomiendo lo mismo. Cogéis el juego, lo jugáis y decidid vosotros mismos. Bueno, pues... Resident 2. Más versiones que tenemos por aquí. Vamos a ir sacando cositas. Este. Aquí tengo el japonés. Bueno, dices que tú dirás que lo de la portada es un zombie, pero yo ahí veo una fotocopia. ¿Que ves una fotocopia? Sí, de eso, bueno, radiografías. Que no coja reflejos. Una radiografía, vas al médico y te hacen la radiografía para mí ver al terdentista, a ver si tiene picadura, pues te sale eso. Bueno, esta portada es, si nos veis del otro lado del charco, la americana es diferente. De hecho, luego os la enseñaré. Pero la portada que vino aquí a Europa fue la del japonés. Podéis ver. Bueno, son las mismas. ¿De acuerdo? Y yo ahí no veo un zombie. Yo veo una radiografía. Y que a mí personalmente esta portada me encanta. Me encanta. La verdad es que es simple, pero muy efectiva. Ese negro con esas letras rojas, ese zombie en blanco ahí de fondo. Que, bueno, más que un zombie parece una calavera o algo así, ¿no? Pero está bastante podrido. Pero bueno, Ashley dice que es una radiografía. Yo no sé qué veréis ahí. Pero bueno, este es el Resident 2 japonés. ¿Descuando vas a sacarte los dientes y te haces la radiografía de la boca? Pues. Vienen los dos discos. Ahí está el de Claire. Y delante está el de Leon. Ahí está el manual. Esta versión japonesa venía con unas pegatinas. Para ponerlas en la memory card. Chulas. Bellas. Podéis ver. Y bueno. El típico tiene la forma exacta para poner en el recuadrito de la memoria. Pues bueno. Como ya contaba antes. El Resident 1. Digamos que no había vendido tanto como parecía. Hasta que no salió el 2. Ni siquiera entre el 1 ni el Directo SCAT. Entonces fijaos. Que el Resident 1 Platinum. La edición Platinum. Tened en cuenta que para que un juego saliera en la edición Platinum de Playstation. Tenía que haber llegado a cierto número de copias. Tenía que haber tenido mucho éxito. Entonces la edición Platinum de Resident 1 salió después. Después de salir Resident 2. Aquí tengo el Platinum. De Resident 2. De la edición Platinum. Este sí. Si salió por sus ventas y tal. Pero ya digo que el 1 no llegó a Platinum hasta después de haber salido el 2. Y haber salido ya el Directo SCAT. Que yo creo que ya lo lógico hubiera salido sacar el Directo SCAT. El Platinum. Pero bueno. Así lo hicieron. Vamos a enseñarlo también. Ya veis. Los disquitos más discretos. Si hago así un poco te verán reflejada en ellos. No, por Dios. No me he peinado. Y bueno. Esta publicidad que tengo aquí de Dino Crisis. No sé si se verá bien porque está un poquito oscuro. Por aquí detrás. Te lanzo un piropo muy majo. Te dice. Estás enfermo. Estás enfermo. Sí, eso es lo que me va a pasar. Si sigo aquí sentado. Solo cogiendo frío. Estás enfermo de comer tanta nocilla. Bueno, pues esto que tengo yo aquí. Se supone que venía en el Resident 2 Platinum. Es publicidad de Dino Crisis. Yo no sé porque el mío no la traía. Pero he visto por ahí. Que estaban vendiendo otros que lo traían. Y un colega mío me la dio. Me la tenía por allí. No la quería para nada. Y me la dio. Entonces yo se la he puesto. Lo digo por si alguien me pregunta. ¿Qué traía la edición Platinum? De no sé qué. Pues yo he visto por ahí. Que traían esa publicidad del Dino Crisis. Pero no puedo aseguraros que la traje así. Lo tengo detrás también. Pues eso es el Platinum. Este yo ya tenía el normal. Dices, bueno, ¿para qué te compraste el Platinum si ya tienes el normal? Pues porque me costó tres pavos. Ese nunca convertes ahí a tres euros. Y dices, pues mire. Así uso este para jugar. Y dejo el mío de la infancia allí. Para que descanse. Pero fijaos lo que son las cosas. Hasta que no salió el Resident 2. No sacaron el 1 en Platinum. Por aquí tengo también. El de Dreamcast. Ahí está. Que fue de los primeros juegos que compré de la consola. Me compré la Dreamcast. El primero que me compré fue el Code Verónica. Bueno, venía en Chusurro que fue la consola. Compré Code Verónica. Y los siguientes que compré fueron el Mortal Kombat Gold. El Sonic Adventure. Y el Resident Evil 2. Ya veis uno de cada una de mis agas. No se pudo empezar mejor con el Dreamcast. Pues bueno. Dices, bueno, ¿para qué te compraste el Resident 2 de Dreamcast? Ya lo tenías en Play. Compré porque mejora los gráficos. Trae otras cosas. Trae los extras de la versión DualShock de Playstation. Que es esta que traía el modo Street Battle. Que puedes jugar con Chris Redfield y otras cosas. Pues todo eso venía ya aquí. Entonces, como esa edición, la edición DualShock, que trae más extras y demás, no salió en Europa. Pues bueno, pues compro el de Dreamcast. Lo juego con mejores gráficos. Lo juego con todos esos extras. Otra vez le metí un montonazo de horas a este. En su día tengo que decir que llegué a sacar todo. Todo. O sea, el modo Hank, el modo Tofu, la Garlin, la lanzacohetes, la ametralladora infinita. Todo. O sea, todos los secretos que tenía el juego los saqué. Que, por cierto, tenían una memory card original. Y un día fui a mirar. Y es la única vez que me ha desaparecido una partida de una memory card original. Desapareció todo. Pero bueno, me lo he vuelto a sacar otras veces. Es un juego que me pongo y me lo paso en un rato y ni me entero. Me lo he pasado millones de veces. La vez más reciente que me lo pasé fue en la PSP. Cuando lo compré digital. Cogí, me puse. No, la PSP no me lo pasé. Lo jugué. Pero no me lo pasé. Y el que sí me pasé fue en Play 3. Me compré el de la Store para poder bajarme la PSP. Me puse la Play 3. Me puse pim pam pim pam. Como el de la Store de aquí europea es el DualShock americano. La reedición, que no la tengo. Pues yo voy a aprovechar a jugar a ver cómo es. A ver qué cambios tiene. Y me lo pasé entero. Y la cogí me lo pasé entero. Pues es un juego que me pongo. El típico juego que me pongo y me lo acabo pasando. Pero bueno, aquí lo tenéis. Voy a abrirlo para que lo veáis. Por ahí está el disco de Leoncio. Mi amigo Leoncio. Tu amigo Leoncio. El Leoncio es amigo de todos. De los de las mujeres y de los coches. De los vehículos en general, ¿no? Leon es un personaje que si se monta en un monopatín, el monopatín vuelca y explota. Eso es así. Es una propiedad que tiene el personaje. Le pasaba aquí. Le pasa en el 4. Le pasa en el 6. Le pasa allá donde vaya Leon. Se monta en lo que sea. Y envuelca y explota. O sea, es que da igual. O sea, sea un coche, un helicóptero o cualquier cosa. Siempre acaba malamente. No sé cómo lo hace. Pero es un destructor de vehículos en general. Y un imán de problemas con las mujeres. Como él dice, siempre le toca ir con las mandonas. Cosas del amigo Leoncio. Ahí está el disco de Claire. Lo tengo metido en la parte de atrás. Y el manual. Este no trae... No me trae cosas raras ni nada. Este lo compré de segunda mano. Cuando me compré la consola. Pero estaba nuevecito. Ya digo, fue cuando salió Code Verónica. Code Verónica. Si lo compré de nuevo. Esta versión para Dreamcast, ya digo, que mejora bastante los gráficos. Los fondos no tanto. Porque siguen estando a la resolución comprimida. Que estaban en Playstation y en PC. Cuando me voy a poner el de PC ahora lo enseñaré. Y bueno. Lo que son los fondos y tal. Pues no mejora lo que debería. Los modelos sí. Los personajes, los modelos y todo eso. Sí mejora bastante. Y tiene modo 60 Hz. Lo importante aquí en Europa. Puedes elegirlo. Y bueno. Tiene otras mejoras. Estos modos extras. El Stream Battle. Tiene una galería. Donde puedes ver los modelos polígonales del juego. Puedes ver arte y cosas de esas. Tiene cosas que no están en otras versiones. Que no están incluso en el de Geeky. Pero son pequeños extras de estos. Es el modo Nightmare también. Que vas con una metralleta infinita. Los enemigos son más duros. No había metralletas. Los Resident Antiguos. ¿Verdad? Si te meten una metralleta en un juego de ahora. Ya no da miedo. Y eso es porque con el Resident. Bueno. Que me pierdo. Me pierdo. ¿No? No te pierdo. No me pierdo. Es que hay mucha gente que dice eso. Que si te meten una metralleta en un Resident. Pues lo arruinan. Porque ya no da miedo. Aquí había metralletas. Y en el 1 de PC también había metralletas. Y en todas las sagas hay metralletas. Pero bueno. Las cosas que cuenta la gente. Pues eso. Este modo ya digo. El modo Nightmare. Pues era una curiosidad. Luego tenías el modo Arranque. De este que te cambia los objetos de sitio. Te lo puedes jugar a la versión original japonesa. Porque hay que decir. Que en el japonés y el occidental no son iguales. En el japonés te dan menos munición. Pero los enemigos aguantan menos. Mientras que en el de aquí. Te dan más munición. Pero los enemigos aguantan más. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se hizo esto? Porque pensando en el público occidental. Lo que quisieron era meterle todavía más acción al juego. Tengas más balas. Tengas que meterle más balas a un zombi. Para que muera. Esto lo vemos por ejemplo. Hay sitios en los que hay objetos que no se ven. Tú rebuscas en unos contenedores. Y hace el personaje así. Anda. Munición de pistola. Y en el japonés. No hay nada. Tú llegas y haces. Pues si aquí había muelas de pistola. ¿Dónde están? Claro. Lo que pasa es que en el japonés. A lo mejor le matas a un zombi de 4 tiros. Y aquí le tienes que meter 6 o 7. Así. Eso lo hicieron. Por algo. Pensando en el público occidental. Porque le gustaban esas acciones. Esas cosas. Esto provoca también una cosa. Y es que en el juego todavía sobra más la munición. Que en el japonés. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues que si. Dices. Si un zombi necesita más tiros de pistola. Para morirse. Pues lo gastas. Lo estás gastando. Lo estás equilibrando. El problema. Es que en este juego. Tú coges la escopeta. La apuntas bien. Y le vuelan a la cabeza a 4 o 5 zombies. En un solo tiro. ¿Sí? A todos. Si no has volado a la cabeza a 4 o 5 zombies. Con la escopeta. En un solo disparo. No has jugado Resident 2. Y bueno. La escopeta del lion. Es la mejorada del final. Eso es. Gloria divina. El cañonazo que pega a eso. Y como revientas a 6 zombies. Como si fueran. Mariposas. Florecillas del campo. Pues bueno. Es lo que pasa. Tú llegas y dices. Pues 6 zombies. En vez de estar pinga 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 con la pistola. Le metes un tiro con la escopeta. Y te lo cargas a todos. De un solo tiro. Es decir. Te va a dar igual. Porque van a aguantar lo mismo que en el japonés. ¿Qué significa esto? Que te sobra munición. Te acaba sobrando munición de pistola. Y de otras cosas. Y yo creo que este es el Resident clásico. En el que me ha sobrado vídeo de balas. O sea. Yo es que llego a terminar la partida. Y de hecho es en el juego en el que descubrí. Pues sabéis que cuando cogéis balas. Se van metiendo en el mismo espacio. Bueno. Pues con este juego yo descubrí. Que en un espacio no caben más de 250 balas. ¿Eh? Cuando ya has llenado 250 balas en un hueco. Y coges más balas de pistola. Se ponen en un espacio aparte. Ya te están ocupando dos. Y con este juego fue con el que lo descubrí. Bueno. Case de munición. Me acuerdo cuando me lo empecé en PSP. Y además en PSP. En portátil. Y llevaba ya algo más de tiempo sin jugar. O desde que me lo pasé en Play 3. Y yo creo que iba por la parte de la comisaría del principio. Me acuerdo que le saqué una captura y la puse por ahí. Tenía balas para montar una película de Rambo. Sí, claro. Si vas pegando tiros a lo loco. Y no vas cogiendo nada. Pues claro que te va a faltar la munición. Pero oye. Si vas cogiendo y vas buscando bien. Pues es un juego en el que no te van a faltar las balas. Pero lo mismo. Bueno. En el 1 menos. Pero también en el 1 y en el 3. Si te organizas bien. No te van a faltar las balas. Que yo sé que eso a lo mejor es una cosa que te echa más para atrás a ti. Que te crees que. Vas a tener que estar ahí corriendo de los zombies. Sí, sí, ya te digo. No, no es eso. No es lo que me he hecho pasando el juego. Bueno, luego te lo voy a preguntar y me lo vas a tener que decir. Es el control. Te lo he dicho muchas veces. El control. El control. Bueno, venga, dilo ahora. Ya que estamos. Que sea un puto tronco. Que no se pueda hacer nada con ellos. Y eso no ayuda a la inmersión ni nada. Porque el juego de miedo no da en ningún momento. Ni el 1, ni el 2, ni ninguno de los que he visto. Si acaso el 3 mete un poquito de tensión por Nemesis. Sí. Pero el 1... Ya daremos vídeo del 3, ya lo daremos de Nemesis. El 1 no da miedo. Yo soy la persona más caiga del planeta y no me ha dado miedo en ningún momento. El 2, tampoco. Si lo jugas en Sudian, no lo sé. Pero desde luego, lo que he visto siendo adulta, no. Viendome a mí no te ha dado miedo. No, nada. Y ya está. Lo único que me fastidia es que el 1 me tiraba más tiempo chocándome con las paredes. Que haciendo lo que sea. Y eso me daba mucho por culo. Y por eso no quiero jugarme el 2. Porque para ir chocándome, paso. Yo ya me he visto la historia. Ya me he jugado entre comillas la historia. En el este, en el de Wii, no me acuerdo cómo se llama, el de Tiro. El Dark Side Chronicles. En el Dark Side Chronicles y ya no necesito más. ¿Para qué? Paso de jugarme. Porque es un puto coñazo. Es un dolor de culo. Te refieres al control. El control y la jugabilidad en general de los clásicos es un dolor de culo. No le gusta. No me gustan los clásicos. A ver, yo lo he explicado muchas veces. La trama mola mucho, la ambientación mola mucho, los personajes molan. Pero lo que es el juego en sí, el gameplay, es un puto dolor de culo. A ver, yo os explico. Yo ya lo he contado muchas veces. Pero lo contaré otra vez. Y no a dar inmersión y no... Yo me he pasado años. Años. Es decir, tened en cuenta, pues hasta que salió el 4 me he pasado años. En los que venía fulano a casa. ¡Ay, qué juego más chulo! Sí, sí, mira, mira, mira. ¡Ah, cómo mola! Los zombies y toda la historia. Trae, déjame que juegue. ¡Pum! ¡Uy, qué raro va esto! ¡Pum! ¡Pum! ¿Cómo se controla? Pues mira, haces así, así. ¡Pum! ¡Pum! No sé, tío, yo con esto no me apaño. ¿No se puede controlar de otra forma? No. Poquita. Pero así, uno. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. Pues yo también conocí a gente que le gustaban. Y yo me acostumbré sin problemas al control. Pero bueno. También había que acostumbrarse. Pero para que os hagáis una idea de que no era algo que a la gente habitualmente, o sea, al público mayoritario le atrajese. Ese tipo de control fue un muro. Un muro. O sea, de en serio. Yo os puedo hablar de casos concretos de personas que han venido y que les encantaba todo, como dices tú. La historia, los personajes y todo eso. Pero que ha sido darles el mando y no han aguantado cinco minutos. Y mira que les he insistido. Sigue, sigue, que al final te lo aprendes. ¡Pum! 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 Y yo le encantaba los juegos. Y yo conseguí convencerla de que se pusiera a jugar al 1. Y a base de jugar, acabó aprendiendo a controlarlo. Pero aún así se aburrió. Dijo que no le gustaba cómo se controlaba, que no se manejaba y lo dejó a medias. O sea, estoy hablando del público general. El tema del control. Que yo me pongo y voy perfecto. Voy por aquí, ¡pum! 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 Y no hay ningún problema. O sea, yo ya le tengo más cogido el truco. Yo al final cuando me pasé el 1 también lo movía por donde quería. Pero tengo que hacer un esfuerzo extra. Y paso. Cuando podía ser perfectamente jugable y no les da la gana. Eso es el problema. Eso es un muro. ¿Tengo yo que poner un esfuerzo extra en que esto vaya como debería de ir? No. Paso. Eso fue un muro muy importante. Y Mikami, como he dicho antes, él tenía por meta llevar el juego a la mayor cantidad de gente posible. Naturalmente, para vender más y que tuviera el mayor éxito posible. Pero precisamente es lo que le llevó a volver a experimentar con la cámara en primera persona. Que habían descartado en el Resident 1. O sea, Resident 1 plantearon hacerlo en primera persona. Y le llevó a volver a experimentar con ella en el Resident Evil Survivor. Que no le convenció la cámara en primera persona. Es decir, hizo varios Resident en primera persona de disparos y no le convencía cómo se controlaba en primera persona. No le gustaba. No le gustaba cómo se jugaba Resident Evil en primera persona. Así Jimmy Mikami. Al creador de la saga. ¿Ok? Vale. Pues eso. Él estuvo haciendo experimentos de toda clase. Incluso sacó varios títulos así y no le gustaba. ¿Qué es lo que pasa? Que él tenía muy presente que el control era un muro. Y que alejaba a la saga del público mayoritario. Y que a medida que fuera pasando el tiempo, más arcaico iba a aparecer. De hecho, ya después del 2, ya con el 3 y siguiente. Sobre todo ya la siguiente generación con Code Verónica. Empezó a extenderse y mucho la queja de que se habían quedado arcaicos. De que eran todos iguales y demás. Es decir, cuando se hizo el cambio del Resident 4. No se hizo para horrorar en la infancia ninguno. Ni nada de eso. Pero se hizo por todas estas cosas. Por las quejas que había sobre el control. Para hacerlo más accesible y para acercarlo a todo el mundo. Básicamente porque si hubiesen seguido sacando juegos. Como Code Verónica, la saga hubiera muerto. No, es que no habría seguido sacando. Por eso, la saga hubiera muerto. No habría seguido sacando. Es así. Buscáis un gráfico de ventas. Y vais a ver cómo hace así en el 1. Luego sube en el 2. Y a partir de ahí va todo en picado. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Hasta que llega el 4 y hace pum. Y bate el récord de la saga. Tenéis los gráficos por ahí de ventas. De hecho, el 4, yo estoy seguro de que la inspiración la sacó del design. El design fue el último Survivor, si os fijáis. Pero solo se ponía en primera persona al apuntar. Cuando tú controlabas al personaje, llevaba una cámara al hombro como lo de los Resident Modern. Yo estoy seguro de que Shinji Mikami dio esa cámara en plena al hombro y dijo, ostras, pues esto está muy bien. Y se la metió al 4. Todo tiene un porqué. Y todo viene de algún sitio. Bueno, pues. A ver, a mí me preguntáis. ¿Pero a ti te gustan los Resident Clásicos así? O sea, ¿te gustaría jugar uno hoy en día? Pues oye, me lo sacan y yo feliz. Me cogen y me hacen este remake con la jugabilidad clásica. Aunque luego entraremos en detalles en el remake. Y yo feliz. Me da igual porque me gusta. Consideraría un paso atrás. Y volveríamos otra vez a levantar ese muro. Que lo alejaría de mucha gente. Pero a mí, como jugador, pues me gustaría jugarlo. Me da igual si es moderno. Porque en el remake, si lo hacen así, le meterán el control mejor. ¿O que lo has metido al nuevo? Es que aún así. Aún así. Al remaster del remake y al remaster del 0 les mejoraron el control. Para hacerlo más intuitivo. Y aún así. Y aún así. Hay algunos que te dicen, vale, se controla mejor. Pero, uff, aún así. Nada, eso es lo que me pasa a mí. A mí sigue sin engancharme. Por eso, porque ni aún con el control nuevo sigue siendo. Es que estas cámaras fijas se hicieron para darle. Sigue siendo como un tronco con patas. Para darle al juego un aspecto más cinematográfico. Como si te estuvieras mirando una cámara de seguridad o algo así. Entonces, quedaba muy chulo. Yo soy el primero que lo entiende. O sea, no os preocupéis. Si me decís, no, que me gustan las cámaras fijas. Yo soy el primero que os entiende. Pero, desde el punto de vista jugable, tenía sus problemas. Y, pues, acabaron sacrificando estas cámaras fijas tan chulas para hacer el juego más jugable. Y es lo que hay. Luego hablaré del remake. Pues bueno, vamos a sacar por aquí alguno más. Aquí tengo el de PC. Sí, ya sé que no es el bonito, el de la caja grande. Es una reedición de estas. Pero, oye, por lo menos lo tengo. Aquí está. Es el español. Ahí está el Wayne Label. Ahí están los dos discos. También tengo el 1 y el Dino Crisis de esta misma edición. El Wayne Label de Virgil. Pero, bueno, aquí está. El Resident 2 de Dreamcast está basado de este. Está hecho a partir de este. Del de PC. ¿Eh? Incluido, pues, tema de extras y demás. Creo que mete alguna cosa más, pero... O sea, si vais a jugar, jugará de Dreamcast. Lo tendréis más accesible. Y no sé qué tal irá el Resident 2 de PC hoy en PC de hoy en día. Supongo que como lo han modelado mil veces y lo han hecho de todo, ya habrán acabado parcheando para que funcione bien. Pero el Resident 1, por ejemplo, pues... No sé si actualmente ya habrá formas de jugarlo bien. Creo que sí. Pero durante años ha sido injugable en PC modernos. Pero bueno. Pues ahí está el de PC. Por aquí tengo también... Ya que os hablaba antes de la portada americana. Tengo estas cosas. El Resident 2 de la Tiger, la game.com. Como veis, está precintado. Lo compramos, lo conseguimos no hace mucho. Muy barato estos series. Y veis, se ven a patadas. Es que te lo regalaban. Prácticamente te lo regalaban. Por lotes precintados. Y dije, bueno, pues me lo compro. Y para cuando tenga la consola, pues ya lo tengo. Porque la consola no la tengo. Pero bueno, aquí está. Se pudo conseguir. Muy barato, a muy buen precio. No me gusta tener juegos precintados. Pero, oye, si no tengo la consola. Hasta que no la tenga, no... No puedo jugarlo. Pero bueno, aquí está. Esta versión, pues... De la portada, como decía, americana. Con esa especie de zombie con ojos de gato. Que no sé yo muy bien. A mí la portada americana, la verdad. Yo, disculpadme los que os guste. Pero me quedo de lejos con la de aquí, con la japonesa. Cuando vienen a buscarte a alguien, va contigo por la tarde y se asoma la puerta. Oye, ¿se puede? Oye, ¿se puede? Pues sí. ¡Me caña! ¿Se puede pasar? ¿Viene a tomar el café a la fiesta? Pues eso va por la tarde. A las 5 de la tarde no se sale. Que hace mucha calor. Pues eso, pues aquí está. Esta versión, pues bueno, claro. Os podéis imaginar si esta consola es... A duras penas llegar al nivel de una Game Boy. Ni a duras. Y sin color. No creo que se vea la foto. Pero bueno, tenéis mil vídeos por ahí. A ver. Vea reflejos. Pero bueno, tenéis mil vídeos por ahí. Y bueno, oye, pues... Joder, llevar un juego como Resident 2 a una consola como esta, pues... Desde luego, moral no le faltó, ¿no? Y a ver, el juego como juego de esta consola, pues... Como juego de esta consola, pues tiene su gracia, pero... ¿Pero qué es de esta consola? ¿Qué es de esta consola? De hecho, si no recuerdo mal, creo que solo se puede jugar con Leon. Pero bueno. Demasiado. Demasiado que se puede jugar. Ya sea con Leon o... O con quien sea. Pero bueno, aquí está. De la Game.com. Yo digo que si queréis esto... No sé ahora, pero no hace mucho. En Ebay le dabas una pata a una piedra y... Y salió una caja de ellos. Yo creo que es el... El juego más común de esa consola. Por aquí tengo también... Que lo habréis visto en algún vídeo anterior. El de Game.com. Que yo aquí ahora, antes de... De hacer el vídeo. Así lo puede dar fe de ello. Estaba sacando los juegos. Y me queda como diciendo... Espera, no hay más. No hay más reediciones. No hay más versiones. No hay más nada. Y llegado a cuenta de que esta es la última vez... Que se reeditó el juego. El de Gamecube. Sin contar, por supuesto, el de Play 1 en el PSN. Que sí, ese sería el último. Es decir, en todos estos años... Tanta gente diciendo que el Resident 2 es el mejor Resident de la saga. Tanta gente que lo quiere. ¿Y cómo ha pasado Capcom de él olímpicamente? ¿Por qué no lo portearon a DS cuando sacaron el Resident Evil Dead e Silent? ¿Por qué no los han sacado en Wii? Podían haberlo hecho, ¿no? Igual que sacaron el remake y el 0. Los archives estos. ¿Por qué no hicieron también con el 2 y el 3? Pues no. Esta es la última versión que se hizo del Resident Evil. En Gamecube. Y bueno, ¿qué pasa con esta versión? Pues originalmente la idea que tenía Mikami y su equipo era de remakear los tres primeros juegos. Igual que hicieron el remake del 1. Pues la idea que ellos tenían era remakear el 2 y el 3. También. Y si no recuerdo mal, creo que el code Verónica también. Pero ahí no me hagáis demasiado caso. Entonces... Como el remake del 1. Y que en Gamecube en general no vendieron demasiado porque las ventas de la consola fueron bajas. Por lo tanto, el remake del 1 y el 0 no vendieron. Lo esperaba por Capcom. Pues dijeron no, hijo. No. Te sacas unas conversiones a paro seco si quieres. Para cumplir con Nintendo. Y te dejas de remakes. Ahora, a estas alturas, tiene por ahí un remake del 2. Pero en su día a Mikami le dijo Capcom no. Y sacaron esto. Es una conversión. Que lo que pasa es que, bueno, Mikami dentro de lo que cabe, pues intentó mejorarlo. Utilizaron los fondos a la resolución original. A la que lo crearon. No comprimidos como en el de Play, Dreamcast y PC. Y en los fondos se ven mejor. Pero en los otros fondos, esta es la versión en la que mejor se ven. Los modelos se ven más o menos como en el de Dreamcast. Se ven bastante bien. Pero bueno, aquí la versión PAL no tiene... No tiene modo 60 Hz. Solo va a 50. Eso si no lo veis de otra parte del mundo, nos va a dar igual. Y le falta algún extra del... Del Code Verónica. Del Code Verónica, sí. Tú y yo, paño. Le falta algún extra del Resident 2 de Dreamcast. Como digo, pero son cosas de la galería y pequeños extras que no son importantes. Lo que son los modos principales y extra. Como Stream Battle y demás. Otro ventaja que tiene este es que está en español. El de Dreamcast no. El de Dreamcast solo estaba en inglés y en francés. Hay traducciones de fans al castellano. Pero oficialmente no estaba. Entonces, ¿sería esta la versión más recomendable para jugarlo hoy en día? Pues quizá. Mira, lo podéis meter en una Wii. Y va a tirar. Una Wii que sea retrocompatible, ¿no? De los últimos modelos, claro. Pero bueno. Si no, pues también el de Dreamcast es una buena opción. Ya digo que no está mal. Sobre todo se notan esos fondos mejorados. A la resolución que tiene que tener. Pero bueno. Vamos a enseñarlo por fuera y por dentro. Este es paluca. Es inglés. Veis ahí la esquinita verde. Ya sabéis, cuando llamo a una esquinita verde son ingleses. La de aquí, la española, es una rosita o morada. Ya he explicado por hoy en algún vídeo anterior. ¿Qué significan estos códigos de color del Nintendo que los llevan utilizando desde la NES? Aquí en Europa. Pues es el inglés porque me harté. La distribución del de aquí fue penosa y me harté de buscarlo. Y aunque el remake, el 0, el 4 y el code los tengo españoles, el 2 y el 3 los tengo ingleses. ¿Qué cambia? Pues solo el idioma de lo que es el manual y la caja. Cambia el manual y la portada. El juego, el disco es exactamente el mismo. Ahí lo tenéis. Exactamente el mismo que el de aquí. Viene en varios idiomas. Y solo cambia el manual y el papelito de la portada. Lo demás es idéntico. Por cierto, tiene un fallo de impresión aquí. No sé si se verá. Se ve ahí una manchita roja. ¿Veis? Es algún tipo de fallo de impresión de las letras de abajo. Como que se ha corrió la tinta o algo al hacerlo. Y lo trae ahí. No sé, a lo mejor por eso vale más, ¿no? O no. Como aquellos Amiibo que estaban defectuosos. Por estar defectuosos debería de valer menos. Pero es un fallo de fábrica. No sé. Pero el caso es que lo tiene. A mí me da igual porque no voy a vender ni nada. Pero aquí está. Como veis... Es solo un disco. ¿Eh? No lo he contado antes. Pero realmente el sistema de dos discos de Resident 2. Y a ver, ¿que habría cabido el juego en un disco solo? Pues mira, viendo que el de Nintendo 64 entró en un cartucho de 512 megas. Los CDs creo que tenían 640 o así por aquella época. ¿Puede ser? Sí, 100. Yo creo que habría cabido el juego perfectamente en un disco. Porque de hecho se reutilizan muchas cosas en los dos discos. La mayoría de los datos están en los dos. Pero les dio por ahí por decir, mira, te estamos dando dos discos por el precio de uno. Lo hicieron también con el Gran Turismo 2. Yo creo que el Gran Turismo 2 también habría cabido perfectamente en un disco. Pero les dio por ahí decir, mira, te estamos dando dos juegos, ¿eh? Un precio de uno. Y quedaba muy chulo eso de ir cambiando de personaje con disco. Y lo hicieron así. El de Dreamcast también son dos discos. Y así que no tiene sentido. Porque no tiene un GD-ROM de Dreamcast cabe el juego de sobra. Ahí empecé. Pero bueno, ya aquí en GameCube os dijeron, pues nada. Un disco y va que chuta. Pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Y solo queda una versión por enseñar. ¿Quieres estar un vistazo por ahí a la cámara o algo? Porque estoy un poco enfadada porque me he puesto la cámara de una forma distinta para verme yo. Anda. Mientras voy sacando... ¿Qué pasa si me miras? Ya te estás mirando tú. Mientras voy sacando yo esto, hace Spielberg un poco. Que sé que te gusta. No me voy a levantar. Estás ahí hecha bolita. Pero yo estoy viendo ahí una cosa roja parpadeando. Sí, hay una cosa parpadeando porque está conectada a la cámara. Significa estoy grabando. Es que normalmente ya hace de Spielberg. Coge la cámara ahí. Y me dice, pues se está quedando sin batería. Te está enrollando, tal, no sé qué. Y hoy no porque como me he puesto aquí más cerca. Para tener una perspectiva mejor y que se vea mejor la caja y eso. Aunque no sé por qué ahora se ve más oscuro. Pero eso son cosas de esta cámara. Pues hoy me estoy viendo yo directamente. ¿Veis que no le pregunto a ella si se ve la reflejos y tal? Bueno, pues hoy me estoy viendo yo directamente. Y no se ve ella. Y está la pobre ahí aburriada. Está de frío. Bueno. Son las 4 de la mañana. Pues estas son anécdotas que os voy contando yo mientras se acaba esto. Por fin. Por fin. No sabéis si hacéis idea de lo que me ha costado conseguir este pequeño hijo de la Gran Capco. ¿Cuánto me ha costado años? Pues desde que salió. Bueno, me compré a 64 en su día. Que había salido este cuando me la compré. Pues desde entonces lo llevo queriendo tener. Y hasta hace 3 meses. Más o menos. O 4. Más o menos. ¿Por ahí? Pero este año pasó. Hasta hace muy poquito no lo he conseguido. Aquí lo tenéis. Por fin. Por fin. No os hacéis idea de lo que cuesta conseguir esto. ¿Por qué me cuesta tanto? Porque diréis. Va. Si yo ese lo compré la semana pasada. Claro. Te metes en Ebay. Haces. Toma. 100 pavos. Y te lo llevas a casa completo. Pero yo no hago esas cosas. Ya lo he explicado muchas veces. Yo me paso. Aunque me tenga que tirar 15 años buscando un juego. Intento buscarlo barato. Y tranquilamente. Y calmadamente. Y sin ninguna prisa. De hecho. Aunque no ha sido barato. La verdad que no salió bien de precio. Bastante bien. Teniendo en cuenta lo que se pide por ahí. Salió más o menos al precio que hubiera costado luego en su día. Sí. Que es lo que costaba el juego hace 5 años. Una cosa así. Y también lo hemos tenido que conseguir a trozos. Lo voy a sacar. Porque primero compramos el juego con caja. Cartucho con caja. Y luego conseguimos el manual. Ahí está el manual. Voy a comprarlo aparte. Aquí está el cartucho. Bueno. Esto es de Nintendo 64. Aquí te animarás un poco a hablar. No. Lo voy a sacar el tucho. Está un poco percutido. Pero. Bueno. Funciona. Está aquí un poco despintada mancha. Esto sí que no creo que sea fallo de impresión. Sino que alguno con un rotulador. Pues dijo. No sé dónde pintar. Y voy a pintar la caja de la pegatina. Pero bueno. Funciona perfectamente. Y lo que ha costado. ¿Qué? ¿No quieres hablar de la 64? No. De este juego. Deberías. ¿Por qué? Deberías. Porque este juego ocupa 512 megas. Y para sacarlo. Sacaron cierta tecnología de compresión. Que se la dejaron los de Factor 5. Todas esas cosas son de Nintendo 64. Y tú deberías saberlas. Nunca me ha interesado. Vaya hombre. Pues nada. No te. Pesa el cartucho. No te interesa saber cómo metieron todo esto aquí. Nunca me ha dado por mirarlo. La verdad. Es que nunca me ha interesado ese juego. Bueno. Pero es una anécdota de Nintendo 64 de tu infancia. Pero tendrías que saberlo. No. No tengo por qué saberlo todo. Bueno. Pues nada. Pues ya lo digo yo. La verdad que les costó mucho meter el juego este aquí. Pero mucho. Mucho. Y. Pues bueno. Al final lo consiguieron. Como digo. Pues con una tecnología de compresión. Para jugar de Nintendo 64 que venía de los de Factor 5. De los de los roques cuadros. Que la verdad que tiene su mérito. La verdad que tiene su mérito. La verdad que no se me interesa. Fíjate. Tiene su mérito conseguir meter todo esto en un cartuchito de Nintendo 64. 512 megas. Pero bueno. Lo que es la versión en sí. Pues. Los fondos están a más resolución. Pero solo puedes ver a esa resolución. Si tienes puesto el. El expansion pack. El memory expansion pack. El que va en la consola. No la tarjeta de memoria que va en el mando. El que va metido en la consola. Y ese es el expansion pack. El expansion pack. El que va en el mando es el memory pack. Exactamente. Exactamente. El expansion pack lo que hace es ampliar la RAM de la consola. Y el memory pack es una especie de tarjeta de memoria para guardar parte. ¿Qué no vale nada? Hombre. Hay juegos que no tienen memoria interna y lo necesitan. La gran mayoría de juegos tenían memoria interna. Pues yo tengo algunos ahí que no. Pero son juegos que no guardan avance. Guardan prensa y cosas de eso. Y guardan. La gran mayoría no. Pero bueno. Este por ejemplo creo que sí guarda. No necesita el este. Pero bueno. Ya digo. Con la ampliación de RAM se ven mejor los fondos. Los modelos poligonales se ven también bien. Se le nota que está recortado. Es decir. Para meterlo en un cartucho de Nintendo 64. El sonido está con más comprimido. Los vídeos. Bastante que los pudieron meter. Se ve que pierde alguna cosita. Algún detallito. Alguna cosa. Le metieron extras para compensar. Que extras que de hecho son exclusivos. Como el. Los X-Files estos. Que era una especie de archivos que ampliaban la historia. Que nos contaban lo que había pasado entre el Resident 1 y el 2. Y de hecho nos preparaban para el Resident 0. Que el Resident 0 recordad que iba a salir en Nintendo 64. De hecho iba a utilizar el motor de este mismo. Lo iban a hacer sobre este. Y bueno pues. También tiene algunas cosillas. Como algún traje propio. Para Leon y Claire. Y puedes elegir el color de la sangre. Ya sabéis como en Nintendo. Con la censura. Pues. Puedes cambiar el color de la sangre de los zombies. De verde, amarillo. No sé si azul también. Y por supuesto rojo. No sé por qué. Cuando sale un Resident. En una consola de Nintendo. Aunque en Gamecube. No te crees igual. Te ponían eso de la saga de colores. En Resident Evil DDS. Pasaba lo mismo. De hecho por defecto te venía verde. De hecho venía verde sí. Por defecto. Cosas de Nintendo. También al Mortal Kombat 2 de Super Nintendo. En Japón. Lo censuraron por todos los lados. Le metieron sangre verde. Cuando lo hacían un Fatality se ponían blanco y negro. Pero bueno. Y bueno. Y el Mortal Kombat 1 de Super Nintendo ya ni os cuento. Hay ni sangre verde ni amarilla ni con topos rosas. No había sangre. Pues bueno. Esas son las versiones que tengo. Que son todas las que hay ahora mismo. Ya digo que yo mismo me asustaba al ir a buscarlos. Y decir. Pues si yo quería que había más. O que yo tenía más. O no sé. Podría tener ediciones de otros sitios y cosas así. Pero. Tampoco. Tampoco que busque mucho. Y bueno. Pues esas son las que tengo. Y ahora vamos a aprovechar. Antes de que Ashley se duerma. Que está por ahí. Moina. A las 4 de la mañana. ¿Me quieres contar un poco? ¿Por qué no te animas? Ya lo he contado antes. ¿No quieres profundizar un poco más? Es que no tengo más que profundizar. Ya me he visto la historia. No necesito ver más. Porque ya lo he visto y me ha gustado. Y no me gusta la jugabilidad. Ten en cuenta que probablemente el vídeo esto lo estoy viendo. Gente que se va a sentir reflejada contigo. Que nunca haya jugado. Si veo un vídeo de Resident Evil será porque les gusta Resident Evil. Sí, bueno. Pero también habrá habituales del canal. Que a lo mejor no huyen que hayan jugado un Resident clásico. ¿Por qué no les llamen? Se sienten identificados. No le quiere decir nada. ¿Qué les comprendes? Es algo totalmente legítimo. Últimamente parece que si no dices lo que dicen la mayoría. Es que no tienes ni idea de cómo eres válido. Sí, eso por desgracia es así. Eso es algo que me revienta bastante. O sea, no estamos viendo con ciertos juegos recientes. Ya no voy ni a mencionarlo porque seguramente me la monten en las menciones. Pero es que vamos, si hoy en día no te gusta el juego de turno. El juego de moda del que todo el mundo habla. Aunque ni siquiera te metas con él. No digas ni siquiera que sea malo. Simplemente que no te gusta. Ya te la vienen a liar. Hoy en día, o sea, no puedes no jugar. Y no comprar el juego de moda del que todo el mundo habla. Porque hay gente a la que le molesta eso. Cosa que yo no comprendo, ¿verdad? ¿A eso te referías? No, me refería a que van a decir que yo me conozco que hay mucha gente que es así. Ah, esta es una casual. Porque es mujer, obviamente, no sabe de juegos. Entonces, por supuesto, no le gusta la gran obra maestra que es Resident Evil 2. Bueno, la verdad, a ver de todo... Y le gustan los Resident Modernos y son una mierda porque son para casual, como ella. Que es una pose que nada más que le gustan los juegos de tiro y los Call of Duty. Porque es tan de moda. No me gusta con los Resident Evil 2. Habrá alguno así, habrá alguno así, pero vamos, yo digo, no es a lo que hoy me refería. Pero vamos, no es por eso. Ya. Es porque es que es un puto dolor de culo. Pero yo si lo... He jugado juegos, sé jugarlos, me he pasado el primero. No es que el juego sea más fuerte que yo, es que no me da la gana. Yo lo he visto jugar. Estás jugando a un juego que podría estar bien, pero que está mal. El control está mal objetivamente. Por mucho que pueda gustarle a la gente, está mal hecho porque en cascos le salió de ahí. Básicamente. Yo lo he visto jugar al 1 y después del 1 ya lo había cogido práctica y sabía. Jugaba, pero no le llamaba. No. ¿Para qué? Y no hubo manera de que se juegue. Es que pudiendo estar bien, está mal. Y paso. Va a estar pasando un mal rato o tiene que estar haciendo un esfuerzo extra para hacer algo que debería de ser... De base. Pero es comprensible. Todo esto que estás diciendo es comprensible. Yo ya he explicado por qué pasa esto y... Y oye, aquí ya lo que estaba contando antes, cada uno es perfectamente libre de decidir si un juego le gusta o si no le gusta. Y porque a uno un juego no le guste no esté diciendo, está diciendo automáticamente que sea una mierda. No. O que sea malo o tal. ¿A ti te parece que el Resident 2 es una mierda? No. ¿Te parece que sea un mal juego? No. Me parece que es un mal control. Objetivamente. A ella no le gusta ese control y le echa para atrás en el juego. No, no es que no me guste, es que está mal hecho. Bueno, está mal hecho. Objetivamente está mal hecho. Pero que tú entiendes que es un buen juego. Sí. Y comprendes que hay gente que le gusta. Pues bueno. Eso a mí me pasa con montones de juegos. O sea, me dice uno... ¡Ay! ¿Por qué no te gusta este juego si es muy bueno? Digo, vale, pues te gustará a ti. Te gustará a ti. Pero a mí no. Y igual que yo entiendo que a mí uno que a mí me guste no te guste a ti. No tiene por qué gustarte a ti. Entiéndelo también. ¿Eh? Y lo digo porque hemos tenido casos recientes de algunos vídeos que hemos subido. Y ha venido gente muy enfadada porque hemos decidido no comprarnos un juego de salida. Y esperar un tiempo. ¿Eh? A ver informaciones. A enterarnos un poco. Simplemente informarte de cómo es el juego. A enterarte de cómo son las cosas. ¿Eh? Antes de comprarlo. No, hoy en día no. Hoy en día sale el juego de moda de lo que sea. Del que todo el mundo habla. Y tú tienes que ir con tu reservita el primer día. Y soltar los 70 euros. Y llevarte la edición coleccionista. Y la vela. Y la madre que la parió la vela. Y todo. Y ya creo que ya he dicho ya demasiadas cosas. Bueno, ya sabéis que es el... Como si hubiera sentado una chincheta. El juego del que estoy hablando. Es posible que lo hayas hecho. Pero bueno. Pero... Ay. Bueno. Pues más cosas. Vamos a hablar de lo que es el juego en sí. Del Resident 2 en sí. Y yo creo que con eso ya vamos terminando, ¿no? Sí. Porque... Bastante más o menos, ¿eh? Ahí cae mi culo. Así cheta. Yo os digo... Que si es mi segundo Resident favorito es por algo. ¿Eh? Le he metido montones de horas. Lo sigo jugando hoy en día. No tengo nada clavado. Y me gusta mucho. ¿Ya has solucionado tus problemas con el culo? ¿Puedo seguir? Sí, sí. Me estoy cogiendo frío en el culo. Espera. Bueno, por detrás. ¿Por qué no puedes tener que sentar en el suelo? Si te pones tú ahí, ¿por qué quieres? Porque si no, no alcanzo la cámara. El canal es tuyo. La cámara. Bueno, ¿ya está? Sí. Ya te has rehecho. Ya tienes el culo en tu sitio y todas esas cosas. Serialmente. Está dolorido. Bueno, pues voy a hablar del Resident 2 en sí. A ver. Ya digo, es mi segundo Resident favorito de la saga. Me parece una obra maestra. Todo lo que tú quieras. Pero, precisamente, yo hay una cosa que quiero aprovechar para explicaros. Y es que, cuanto más conoces un juego, cuanto más lo conoces, más sabes que ese juego no es perfecto. Ya. El que te viene y te dice que este juego es perfecto, es el mejor de la historia. No tiene ningún fallo. Lo más probable es que lo hayas jugado una vez y no lo hayas vuelto a tocar. Entonces, yo he jugado Resident Evil dos millones de veces. Y conozco gente que está en el mismo caso. Incluso que está en webs de Resident Evil. Y tiene que analizar el juego al milímetro. Al milímetro. Es decir, en plan metatester, repitiendo cosas una y otra. Para sacarse hasta lo que nadie se haya sacado nunca. Y reflejarlo en estas webs de documentación y demás. Y estoy hablando de Resident 2. Y hablas con esas personas y te dicen lo mismo que llevo yo años diciendo. ¿Qué significa esto? Y no estoy hablando solo de Resident 2 ahora. Sino de tantos otros juegos. Lo puedo decir hasta del Sonic 3 and Knacker, que es mi juego favorito de todos los tiempos. Cuanto mejor conoces un juego, cuantas más veces te lo has jugado. Y más años lo llevas jugando y más horas le has metido. Mejor ves sus virtudes y también ves mejor sus defectos. Y por supuesto, Resident 2 también tiene defectos. Tiene virtudes. Es un juegazo, eso no lo vamos a negar. Pero también tiene sus defectos. Por ejemplo, se le nota este corte en el desarrollo. Y vamos a cambiarlo. Esto que estaba contando antes de Resident 1.5. Se le nota. ¿Por qué lo digo? Porque el juego iba a ser bastante más grande. Es decir, tened en cuenta que se iban a hacer unas estancias más grandes. Hay partes como la de la fábrica del final, la parte de antes, el laboratorio y todo eso. Que iba a ser muchísimo más grande en el 1.5. Todas esas cosas se tuvieron que recortar. Es decir, para poder tener el juego a tiempo a partir de este reinicio. Por ejemplo, el laboratorio del final no está rehecho. Está prácticamente reciclado al completo del 1.5. Porque tuvieron que hacer toda la comisaría entera. Entonces, esto yo lo he contado, por ejemplo, cuando se hablaba de Sonic 2. Cuando se hablaba de Sonic 2, ¿te acuerdas tú? Tú lo sabes bien, que Sonic 2 tuvo problemas durante el desarrollo y eso se nota en el juego. Está bastante. Pues al Resident 2 le pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que tú estás jugando y no te das cuenta. O es una maravilla y muy bien. Y dices, pues yo no he notado que haya recortado aquí. Pero es que si el juego no hubiese tenido esos problemas, sería mucho más bestia todavía. Es decir, ay, es que a mí me encanta la parte de la fábrica y con la luna y la musiquilla. Esa y tal. Pues imagínate si esa parte hubiera durado más. Hubiera tenido otras cosas. Pues es una pena. Todo eso se le nota. ¿Y en qué se le nota, por ejemplo? En la duración. El Resident 2 está hecho con ese sistema de escenarios. A ver, tú te vas al Resident 1. Y una partida de más en el Resident 1, es decir, de que tú empiezas hasta que ves los créditos, dura más. Dura más. Porque yo este juego en media me lo pasaba en hora y pico, en un escenario. Y en el 1 me costaba lo mío sacar el lanzacohetes. Que son tres horas. Entonces, de media te dura más. Lo que pasa es que este juego utiliza ese sistema de escenarios entrecruzados. El 1 tenía ocho finales distintos. Aquí realmente tienes cuatro, por así decirlo, por cada uno de los cuatro escenarios. Recordad que si cogéis primero a Claire en el segundo escenario, tenéis que llevar a Leon. Si cogéis a Leon en principio, tenéis que llevar a luego a Claire. Según con quién cojáis, la historia cambia. Y van saliendo pequeños cambios. Pero el juego también te obliga a pasar muchas veces por el mismo sitio. Hay cosas que te obliga a hacerlas dos veces, como algún puzzle, como alguna cosa. Por ejemplo, de cerrar la válvula para romper el depósito y apagar las llamas del helicóptero. ¿Por qué lo tienes que hacer dos veces? Si en el escenario 1 ya he roto el depósito y ya le ha caído el agua el helicóptero y se le ha apagado las llamas, ¿por qué en el segundo escenario, mágicamente, el helicóptero ha vuelto a arder, el depósito se ha vuelto a llenar de agua, se ha reparado solo y tengo que volver a romperlo para que caiga el agua y apagar el helicóptero? Pues ese tipo de detalles son los que se le notan en este primer desarrollo. Tiene cosas muy buenas, pequeños detallitos, ya digo, como los escenarios. El hecho de, por ejemplo, las... Tú pones las huellas dactilares en el primer escenario, que en el segundo si las registras, al registrar las huellas de dos personas distintas puedes entrar en la habitación esta secreta. Lo de que si coges la mochila o la ametralladora luego no está en el segundo escenario. Las cosas están muy bien, pero se podría haber hecho incluso mejor. Y se nota que no se hizo por eso. Luego, ya digo, el tema de duración, pues sí, son cuatro escenarios. Lo puedes jugar de formas distintas. Te da para rejugar mucho. Es un juego que tiene buenos extras y buenas cosas para sacar. O sea, por rejugar no es problema. Pero la duración se le nota. Es decir, se nota que todo esto se metió para compensar una duración más corta. Pero bueno, el juego está muy bien. O sea, son fallos que luego te van a dar igual porque no lo vas a notar jugando. Pero están ahí. Más cosas. Este sistema de escenarios, A y B, según como lo hagamos, aumenta o disminuye la dificultad del juego. Por ejemplo, jugar Claire A, o sea, primero con Claire, y luego Leon B, hace el juego más difícil. Mientras que si empiezas con Leon y luego juegas con Claire, es un poquitín más fácil. Te cambian algunas pequeñas partes. Por ejemplo, cuando tienes que controlar a Sherry, si estás con Claire en el escenario A, te salen perros. La primera vez que tienes que llevar a Sherry. Y luego le meten a la niña a los perros. Pero si vas con el segundo escenario, en vez de perros, hay zombies. Y los zombies lo único que hacen es echar potas y no te hacen nada. Tener en cuenta eso porque el orden en el que elegís los escenarios cambia la dificultad. Bueno, canónicamente, si solo os queréis pasar el juego una vez, decir, bueno, me lo quiero pasar una vez y quiero saber qué historia es la que cuenta para la saga. Pues es, aunque originalmente, en el Wesker Report y todo esto, se tiraba por el Leon A, Claire B, la saga ha tirado directamente ya a lo largo de todas las entregas. Y del 6 y todas se ha tirado por el Claire A, Leon B, por cosas como, por ejemplo, cuando creas la vacuna para Sherry, Sherry se infecta, creas la vacuna y se la pones. Todo eso lo vemos luego en el 6. Entonces, en el escenario, haciendo los escenarios al revés, no pasa. Y esto da pie a una cosa muy curiosa sobre el juego, de la que yo creo que pocas veces he visto hablar de ello. Me di cuenta hace años y me llamó bastante la atención. Y es que, claro, toda la trama de la saga Resident Evil, a partir del 2, como digo, ya se ha basado en este Claire A, Leon B. Pero, ¿qué es lo que marca cuando tú juegas primero con Claire o primero con Leon? ¿Qué es lo que separa la historia? ¿Qué es lo que hace que la historia tire por aquí o tire por allí? Pues es el momento en el que Leon pisa el freno en el coche de policía, en la intro. Cuando sale el zombie de detrás, del asiento de detrás, Leon pisa el freno y lo que cambia la historia es que el coche trompe o que no trompe y se estampe de frente. Si el coche se estampa de frente, sale Leon por el lado izquierdo, Claire por el derecho y eso es lo que marca si salen en un escenario o en otro. Si el coche trompea y se da de espaldas, Leon sale por el lado derecho y Claire sale por el lado izquierdo. Ya sabéis que según en el escenario A o en el escenario B, sale por un lado o por el otro del coche. Entonces, fijaos qué cosa más curiosa la trama de todas las agarras de Resident Evil depende de que al pisar el freno Leon se le vaya al coche o se estampe de frente. Eso es curioso, ¿verdad? Lo raro es que explote. Y no explota luego. Por supuesto. El coche se estampa, viene el camión y ¡pum! Todo tiene que volar. Porque es Leon. Es Leon. O sea, Leon conduce un coche y el coche explota y vuelca y es así. Y va en bici lo mismo. La bici da vuelta detrás y explota. No se puede hacer. Pero fíjate qué curioso. Yo no te lo había contado alguna vez. Sí, ¿no? Creo que sí, pero no te prestes atención. Claro, como siempre. Te hablo del Resident Evil y no me hace ni puñetero caso. Es que siempre me hablas de lo mismo. Entonces, si te pongo el Resident Evil. Ya. Qué maja, ella. Bueno, pues eso. La fija está bien. La quince después ya... Pero si eso no te lo habré contado más de una vez. No, pero cuando empiezo ahí porque Resident Evil ya directamente pongo el Resident Evil. Bueno, pues nada. Pues eso. Que en alguna parte hay una línea temporal paralela. Que sigue otra trama alternativa de Resident Evil. Mira, Capcom podría tirar por eso algún día, ¿no? Si quiere hacer cosas raras. Es decir, vamos a seguir la trama por una línea alternativa en la que a Leon no se le va al coche. Porque cambia bastante, ¿eh? Luego cambia detallitos y cambia cosas tan importantes como lo de Sherry. Que Sherry sea infectada o no por su padre y luego tengan que buscarle la vacuna. Entonces, imagínate. A lo que digan que Resident 6 no tiene nada de Resident Evil y tal. Mira. Esto sí. Está cerrando la trama esa de Resident Evil. O entre otras muchas cosas. De hecho, el Resident 2... Pues a ver, el 3 lo que hace es... Presentarte una historia alternativa. Es como un tercer disco del 2. Te cuenta qué pasó con Jill. Antes y después del 2. Para irte como continuación directa del 2, te tendrías que ir al Code Verónica. Con Claire y demás. Pero es que desde entonces, lo más parecido a continuar directamente la historia del 2 ha sido el 4 porque está Leon. Nada más, porque no lo continúan absolutamente más. Si te quieres ir a una secuela del Resident 2, no te estoy hablando de la saga en general. O sea, además de Code Verónica, te tienes que ir al Resident 6. El Resident Evil 6 coge muchas cosas de la trama del 2 y las continúa y las cierra y las explica o las expande y abre nuevas puertas. O sea, yo por eso es una de las cosas que no entiendo cuando se ataca al Resident 6. Porque ya sabéis que a mí me encanta el Resident 6. Precisamente por entre otras muchas cosas, una es de estas. Que continúa por fin cosas del Resident 2 que quedaron ahí en el aire. Reencontrarte con Sherry. Que cuente su historia. Las secuelas que ha pasado después de tanto tiempo y demás. Que además es curioso. Porque en el Resident 2... El Resident 2 transcurre en 1998. Cronológicamente. Y salió en 1998. Y el Resident 6 transcurre entre 2012 y 2013. Y salió a finales de 2012. ¿Eso qué quiere decir? Que Sherry tiene la edad en Resident Evil 6 en tiempo real. Es decir, si Sherry fuera un personaje de verdad en Resident Evil 2. Como es en el 98 y salió en el 98. Tendrías la edad que tiene. Y como en Resident 6 transcurre la época en la que ha salido. Cuando tú ves a Sherry en el Resident 6. Es como si fuera un personaje real y hubiera crecido de verdad. Es una curiosidad. O sea, la estás viendo a ella como si hubiera sido de verdad y hubiera crecido. A lo largo de todos estos años. Que el 6 también tiene más guiños al 2. Tiene todo el tema del Ioniada. De hecho, tiene una música del Resident 2 en la parte final. Puedes polear por si no la habéis jugado. Que no sé qué no hacéis, que no la habéis jugado ya. Si no la habéis jugado todavía. Y ya digo, en la parte final, pegad la oreja. En la parte final de la campaña de Lyon. Porque sale una música del 2. Y mitos similares a que no sea tal. Sí, bastantes. De hecho, el capítulo 1 de la campaña de Lyon de Resident Evil 6. Es prácticamente un remake del 2. Hay momentos que estás jugando y me dicen que esto es un remake del 2. Yo sí me lo creo. La parte de la tienda de armas. La universidad esta se parece a la comisaría. Las calles llenas de zombies. Todo en llamas. La gasolinera. Aunque la gasolinera. La marca de la gasolinera esta es del Resident 3. Pero bueno, también está la gasolinera. Hay un policía. Entre los supervivientes. Que en la parte de la gasolinera te dice. Mi primer día como zombie. Se hago como zombie. Primer día como policía. Y ya en un tiroteo. Te dices, anda mira. Como Lyon en el 2. Esos pequeños guiñitos y esas cosas. La verdad es que el Resident 6 tiene guiños a toda la saga. Y al 2 yo creo que es de los que más tiene. Tiene muchas cositas chulas. ¿Verdad? Pues bueno, ahí el Lyon sí te gusta, ¿no? En el 6. Sí, sí. El Lyon en general te gusta. En el 2 también. Pero en el 6 no tienes problema con el control. En el 6 no tengo problema con el control ni en el 4. Tienes 5 ni... Bueno, el 5 me gusta menos porque... Ah, que no está Lyon. Es que en verdad los que me gustan son el 4 y el 6. El 5 me ayuda un poco bastante. A mí me dijeron una vez que Lyon estaba muy mal hecho en Resident Evil 5. Pues... Y se enfadaron mucho contigo. Dije... Sí. Sin duda Lyon está tan mal hecho en el Resident 5 que parece Chris y todo. Fíjate. Pero bueno... Mira, ya no. Cosas que pasan, ¿no? Como los que te dicen que... Hace unos días en la cuenta oficial de Resident Evil, de los juegos de Resident Evil, preguntaron a la gente cuál era su momento favorito de Resident Evil 2. O sea, que era la cosa que más le gustaba de Resident 2. Y uno respondió que Nemesis. Eh, que es el 3. Y no es la primera vez que veo a alguien decir eso. Que su parte favorita del Resident 2 es Nemesis. Que curiosamente luego la gente dice que el 3 es malo y que se encargó la saga y todo lo que ellos quieran. Aunque es muy parecido al 2. Pero bueno. También me aunó pues eso diciendo lo que contaba antes de que si meten metralletas en el 7 se lo cargan. Porque ya no da miedo. Por cierto, hay metralletas. Va a haber metralletas en el 7. Eh. Y en el 2 ya las había. Como decía antes. ¿Verdad? Bueno. Pues eso. Más cosas del juego. Eh. Como digo. Esta barra baja de la dificultad. Para hacerlo más accesible. También se lleva un poco por delante los puzzles. A ver. Entendemos como puzzle lo que es un rompecabezas de pensar. ¿Vale? No me digáis. Ah no. Pues estaban los chismes estos de la serpiente y el no sé qué. Que los tenías que poner en una pared. O los piezas estas de ajedrez. No. Eso es coger un objeto y llevarlo a un sitio y ponerlo. No tienes que pensar. Eso me lo cojo y lo uso. Eso lo está en toda la sala. Entendemos como puzzle lo que es un rompecabezas. Es decir. Llegas a un sitio. Te plantean un enigma o de lo que sea. Vamos a ver cómo se hace esto. Cómo se resuelve. Vamos a mover esto aquí. Esto allá. Eso es un puzzle. Entonces. ¿Cuántos puzzles hay en Resident Evil 2? Porque se trae mucho a colación. No. Es que los Resident de ahora no tienen puzzles y tal. Todos los Resident principales tienen puzzles. Todos. Del 1 al 7. Todos. Unos tienen más. Otros tienen menos. Pero todos tienen. El 5 por ejemplo sería el que menos tiene. Porque tiene uno que se repite 3 veces. O tiene alguno más en el Perfiluma de Pesadillas. Pero sería el que menos tendría. El siguiente que menos tendría sería el Revelations. El primer Revelations. Porque solo tiene dos puzzles. El de las tragaperras y ese de unir los hilitos de electricidad para abrir puertas. Que se repite varias veces. Pero es solo uno. Aumentando la dificultad. Y el siguiente en la lista sería el Resident 2. Pues el Resident 2 solamente hay 4 puzzles. Esto es algo que nunca nadie comenta. Pero que vosotros mismos podéis poner el juego y probarlo. Probarlo vosotros mismos. Y además son puzzles muy fáciles. Tanto que se dice. No, claro. Es que los Resident no tendrán puzzles pero están tirados. Poneos el 2. De verdad os lo digo. Poneos los juegos. Jugároslos. No hagáis esa puñetera manía de hablar de los juegos que jugasteis hace 20 años. Y no habéis vuelto a tocar. Cogéis el juego y lo volvéis a jugar. Y llegáis y decís. Mira, pues este puzzle no era tan difícil. Tiene 4. Tiene el de las estatuas de la biblioteca. Bueno, el de las librerías. Que tienes un panelito. Que tiene izquierda, derecha, tal. Las colocas así. Ninguna complicación. El de las estatuas. Esa que me refería que está justo antes. Que tienes las estatuas mirando para cada lado. Una estatua central. Y tienes que hacer que se mire a la del centro para que caiga la joyita. El de la sala de prensa. Que tienes que encender la estufa. Y girar las espitas estas para que caiga la pieza del reloj. Que es donde tiran este. Te tira la pala y te pega el cerote. Y luego hay otro puzzle más. Que realmente no es obligatorio. Que es el que está en el subsuelo de la comisaría. Que es el del generador de potencia. Tienes que ajustarlo para que dé una potencia concreta. Y funciona el lector de tarjetas de la habitación que está al lado. Que sirve para coger la ametralladora o la bandana. Y un poco de munición. Es decir, ni siquiera es un puzzle obligatorio. Podéis pasar de él. Y no hacerlo. Cuatro puzzles en todo el juego. Y no pasa nada. Es un juegazo. O sea, nadie me va a decir a mí que el Resident 2 es malo. Porque solo tiene cuatro puzzles. Y nadie se murió porque solo hubiera cuatro puzzles. Estupendo. Es genial. Otra cosa. Que se dice que hoy en día... Bueno, hoy en día ya no. Pero bueno. Se decía que si los Resident eran muy pasilleros. Los modernos. Que si demás. Que si es B del punto A al punto B. En el Resident 2. La parte de las calles. Ve del punto A al punto B. Y de hecho ni siquiera te dejan moverte mucho más. Para atrás y demás. Pasillero. Buscar los mapas del Resident 2. La parte de las ciudades. Y del punto A al punto B. Cuando llegas a la comisaría. Es como la mansión del 1. Te deja moverte libremente. Explorar. Hincharte a explorar. Que eso está muy bien. Está genial. Pero en el momento que sales de la comisaría. Tira a alcantarillas. Otra vez pasillos. Tira del punto A a tira del punto B. Y cuando llegas al laboratorio. Tampoco es que te de mucha más libertad. Lo mismo es. Ve al punto A. Coges esto. Vuelves tal. No te da mucha más libertad. Esto que quiere decir. Que un juego tenga partes pasilleras. Porque por ejemplo en el 6. También hay partes de exploración. No es algo malo. No es algo malo. Tienes que ir de una zona a otra zona. Pues lo normal es que te muevas en línea recta. Y no te pongas a dar vueltas. Es normal que estas zonas de exploración estén conectadas por pasillos. Que lo que pasa por ejemplo en ese. Y le pasa al 2. Y el 2 sigue siendo un juegazo. Ahí nadie se va a meter con él. ¿No? Yo creo que se entiende. Más cosas. Pues bueno. La historia desde luego es genial. O sea. Yo creo que. Nadie le puede poner ninguna pega al. Al tema de la historia. Además está muy bien eso del. De que cambie según. Cómo hagan los escenarios. Los personajes son geniales. Tienen un carisma. Tremendo. Que el señor Ideki Camilla. Se suele colgar la. La medalla de que los hizo él. Estaban ya hechos de antes. Antes de que se pusiera de director. A lo mejor tuvo algo que ven en su. Creación y tal. Pero bueno. Todos sabemos cómo es Camilla. Que es un poquito troll. Pero bueno. Yo creo que Leon y Claire. Son dos de los personajes. Que más. Más fans tienen. Porque Claire la pobre. Está aún más desaparecida. Que otra cosa. A Claire. Por ahí había rumores. De que en Japón no la tragaban. No sé por qué. Pero de que Claire la tenía un poco. Es la misma cosa. De por qué en Japón aman a Rebeca. Y aquí la gente pasa de ella. Bueno. Porque Rebeca tampoco ha vuelto demasiado. Es que creo que es un tema cultural. No lo sé. No sé por qué será. Pero vamos. Ya habéis visto que Claire. Después en el co de Verónica. Luego desapareció completamente. Hasta Revelations 2. Y la tienen ahí un poco perdida. Es una pena. Porque a mí me encanta el personaje. Es de mis favoritos de la saga. Y Leon. Bueno. Leon es genial. Entonces. Por personajes incluso Ada. Ada que dices. Pues un personaje secundario. Pues. Una maravilla de personaje. No. Es como Catwoman. Sí. El rollo que se trae Leon y Ada. Es como Batman y Catwoman. Bueno. Una cosa así. Sí. Algo así. Es decir. Me gusta. Pero no me gusta. Pero ahora te troleo. Pero ahora te voy a matar. Pero ahora te salvo. Y esas cosas. Ese rollito que se trae en el trailer. Pero bueno. Pues la verdad es que nos dio muchas cosas el juego para la saga. Personajes emblemáticos. Y cosas importantes para lo que es la serie. Escenarios. Escenarios. La comisaría ha quedado ya ahí grabada para todo el mundo. Como un escenario emblemático. Tanto como la comisaría. Bueno. A ver. Ahora lo cambia. Antes he dicho mansión. Ahora digo comisaría. Tanto como la comisaría. Otra vez. Tanto como la mansión del 1. La comisaría del 2 ha quedado ahí grabada. Tanto como la mansión del 1. Y bueno. Pues. Yo creo que no se le puede pedir más al juego. Yo creo que aunque Resident Evil 2. Por desgracia. Ya digo. Sufrió esos recortes del. Del desarrollo ajetreado. Yo creo que es un juego al que no se le puede pedir más. ¿Qué dices? Pues te hubiera mejor más puzles y tal. Ya digo que da igual. Aunque haya unos cuantos y tal. Además. ¿Qué más os dan los puzles? Hoy en día. Si sois luego. Sois unos. Dejaos. Luego cogéis un juego. Ponen un puzle. En cuanto. Estáis más de dos minutos con él. O vais a mirarlo a YouTube. ¿A que sí? ¿A que lo hacéis? ¿A que lo hacéis? ¿Eh? ¿Verdad que sí que lo hacéis? Que ya nos conocemos. Ya lo hacemos como antes. De coger. Llegas a un sitio. Y te atascas. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Y tirarte ahí tiempo. O preguntarle a un amigo. O lo que cosa. Hasta que. Estás con la tecla. Ya no se hace esto. Los puzles hoy en día. Por desgracia. Por circunstancias ajenas a los juegos. Han quedado un poco relegados. Y gracias. Hay que dar de que lo sigan poniendo. ¿Eh? Ya sea en el 6. En el 7. O en el que sea. Hay que dar gracias de que lo sigan poniendo. Pero. Las cosas como son. Cuando Resident Evil 7. Mucha gente llegue y diga. Pues me ha quedado atascan un puzzle. Va a hacer así con el móvil. YouTube. Puzzle del no sé qué. Ah. Pues tengo que hacer esto. Y lo sabéis. Y lo sabéis. No me digáis que no. Porque seguro que todos alguna vez lo habéis hecho. ¿Eh? Que sí. Que algunos viejos todavía estamos acostumbrados a lo antiguo. Y a tirar de cabeza. Yo. A mí no recuerdo haberme atascado nunca. Demasiado en un puzzle de un Resident. Ni haber tenido que andar mirando mucho. Excepto un. Uno del Resident 0. Que era de unos animalitos. Creo que lo he contado alguna vez. Si el este se come al no sé qué. Y el no sé cuánto está. Y no. Nunca he visto lógica a ese puzzle. Ni siquiera sabiendo la solución. Se la he terminado de ver. No sé si es que está mal. O. Yo no comprendo por qué. Pero eso sí me lo tuve que mirar en una revista. Porque por más que lo hacía. Por el orden lógico. No salía. Pero por lo demás. Nunca. Nunca. Nunca me he enganchado en un puzzle de un Resident. Ni de los antiguos. Ni de los de ahora. ¿A ti te parece que sean muy difíciles? Entonces. Nunca. Pero vamos. Yo que estoy acostumbrado a jugarlo. Pero es que. Vía ese tipo de cosas. Si tienen puzzles chungos de verdad. Y no. No me lo vi a atarco. Sí. Me acuerdo una vez que vino. Nuestro amigo Alpha 3. Me dijo que sabía que había atascado en un puzzle de un juego. No recuerdo qué juego era. Pero luego no era un Resident. Era un puzzle más complejo. Tipos de los que te gustan atrás. Y me describió cómo era el puzzle. Y se lo resolvi. Por el. Creo que fue por el Messenger. Y se dijo. Pero cómo lo ha sabido. Si ni siquiera verlo. Y digo. Pues hombre. Por lógica. Pero la costumbre de estar tantos años haciendo puzzles y cosas. Y os digo una cosa. Si los puzzles de los Resident nos parecen difíciles. No pongáis aventuras gráficas de antes. Y mucho menos aventuras conversacionales. Que hay algunas que incluso no la han encontrado solución hasta tiempos recientes. O sea que no os pongáis gallitos con los puzzles. Que como os pongáis gallitos con los puzzles. Os podéis encontrar cosas por ahí. Que os van a dejar con las patas vueltas. ¿Verdad? Tú lo sabes bien. Ya, ya. Cuando un juego se pone serio con los puzzles. ¿No? Bueno. Red puzzles de los Resident siempre han sido muy sencillitos. Es que depende mucho de un juego. Pues sí. Y bueno. Resident 2 también nos dejó al amigo Hulk. Yo creo que es un personaje. Aunque bastante desconocido. Muy querido dentro de la saga. A lo mejor lo tenemos pronto por aquí. Y no he dicho nada. Y bueno. Pues eso. Hulk. Pues tiene una legión de seguidores. No suelen relegar a los modos mercenarios. Y raid y cosas de esas. Y pues esas cosas están muy bien. ¿No? O tofu. Nuestro amigo tofu. Aquel. ¿O qué dices tofu? Tofu. Bueno. Pues tofu. Yo siempre le he llamado tofu. Tofu. Bueno. Es una comida. Está buena. Pues tofu. Aquel. La especie de queso japonés. Es un queso. Que iba por ahí. Apuñalando zombies con un cuchillo. Era muy gracioso. Pero qué malo. Era el cabrón. Era imposible matarla con ese cuchillo. En el Resident 2 el cuchillo. Es para hacer untar mantequilla. Porque es que. Le tienes que dar a un zombie. Diez millones de veces para matarlo. Pero bueno. Otra. Otro ejemplo. De cómo querían tirar para las acciones. No. Todo el cuchillo lo tiras al baúl. Cuando llegues. Y te pones a pegar el tiro. El cuchillo del Resident 2. Es completamente inútil. Igual que el del 3. Pero bueno. Qué sueño. Pues eso. Que estaba Itofu. Por supuesto. Serri también. Entonces era una niñita. Repipi. El típico NPC. Que te va acompañando por ahí. Pero. Luego ha ganado importancia. Ha ganado muchísimo. Yo ya te digo. A mí el Resident 6. Me ha tocado muchas veces. La fibra de fan de Resident 2. Ya digo que el Resident 2. Es mi segundo favorito. Por algo es uno de los juegos. Que más me ha gustado. De toda mi vida. Y el Resident 6. De vez en cuando. Te hace. Toma. Tonto. Y te da ahí un. Este de fan de. Lo que se llama normalmente fanservice. ¿No? Fangasmo. Fangasmos y fanservice. Si os gusta el 2. No sé por qué no habéis jugado ya el 6. Y no lo habéis hecho. Porque es un Call of Duty. Bueno. Propósito. Claro. Por supuesto. Y luego eso te lo dice gente. Que le pregunta si no lo ha jugado. O molestan jugarlo. Pero bueno. Esa es otra cuestión. Que no viene al cuento. Pero bueno. Ya digo. Cualquiera que haya jugado Resident 2. Sabe cómo es. Y si no lo ha jugado. Que vaya avisado. Por aquí por las. Por esas personas. Que no superaron ese muro de la jugabilidad. A ver. Yo superarlo no lo superé. Pero me subo al coño. Yo no quiero. Sí. Bueno. Pues ahí. Claro. Es que. Es muy libre de que no. No querer superar ese muro. Unos lo atrepamos y lo saltamos. Y otros dijeron. Ah. De que te desmorcillas. Me voy a jugar a Tomb Raider. O a lo que sea. Y pasaron de él. Pero es así. Pues eso. Si lo vais a jugar hoy en día. Y no lo habéis jugado nunca. Tenéis eso en cuenta. El control. Que tendréis que adaptaros a él. Si no tenéis problemas. Pues estupendo. Pero si no. Pues a lo mejor os echa para atrás. Ya. Ha contado ella antes. Es que si os queréis enterar de la historia. Y no podéis con este control. En el Umbrella Resident Evil Darkseid Chronicles. Que es la segunda parte del Umbrella Chronicles. Está en Wii. En PlayStation 3. Ahí. Pues te cuenta la historia del 2. De otra forma. Como si fuera un remake. Muy chulo todo. Muy bien contado. Y muy guay. La verdad es que me encantó ese juego. Es tremendo. Y sobre todo como revive la historia del 2. Y os va a gustar. Eso sí. No juguéis al Operation Raccoon City. Para revivir el 2. Se os ocurra. Por amor de Dios. De hecho. Cuanto más os guste el 2. Más os va a mancillar el Operation Raccoon City. El recuerdo. Sobre todo el final. La decisión final del juego. Pero vamos. Que ni se os ocurra. Porque es que encima. Ni es canon. Y si lo fuera. Mataría al querido Resident Evil. Los de vuestra infancia. Pero bueno. Como digo. Que una maravilla. Y por supuesto. Habrá que hablar ahora del remake. Un poquito. Para terminar. Hablaste lo que quieras. Que ya hablé. No te cansaste. No. Yo no. Si yo estoy aquí. Me pegamos la... Que se sabe de ese remake. De ese desesperado remake. A eso voy. Pues bueno. Es algo que se lleva mucho tiempo esperando. Porque cuando se hizo el remake del 1. Pues muchos dijimos. Pues el siguiente debería ser el 2. De hecho. Eran los planes. Como digo. Que tenía Mikami. Pero. Nada. Y. Pues hombre. Yo ahora mismo. Después de que. Los últimos compás de la serie. Me han dejado un poco así. Concretamente. El último compás de la serie. Me ha dejado así. Pues. Ahora mismo. Mis esperanzas se van completamente al remake del 2. Si ya de por si estaba. Interesado de antes. Yo personalmente. Siempre. Cuando la gente me decía. Que si no me gusta ir un remake del 2. Digo. No. Si yo encantado. Donde tengo que firmar para tener un remake del 2. Pero yo lo que digo. Es que no era necesario. Yo creo que es un juego que no era necesario. Remaquearlo. Porque. Me gusta tal y como es. Pero también entiendo que hay mucha gente. Como As. Que no puede superar ese muro. Y no puede ser que estés dependiendo del Dark Side Chronicles. Para enterarte de la historia del 2. Entonces por eso. También entiendo. Que se debe hacer este remake. Para acercarlo a todo el mundo. Partiendo de base de esto. Me puede decir. Bueno. Pero a ti que jugabilidad te gustaría. Cámaras fijas. Como el original. O modernos. Como el 4, 5 y el 6. Me da igual. Cualquiera de las dos formas. Me vale. Soy feliz con cualquiera de las dos. Eso no hay problema. Pero si lo hacen con cámaras fijas. Y tiran de control tanque. Vamos a volver a tener el mismo problema. ¿Verdad? A ti desde luego no te va a apetecer jugártelo. Pero si te lo hacen con el control del 4 y el 6. ¿Qué te parecería? Sobre todo del 6. Si te lo hacen con el control del 6. ¿Te lo jugarías? De cabeza. ¿Lo veis? Y como ahí ya está mucha gente. ¿Verdad? Sí. Pues bueno. Eso es algo que tener en cuenta. Tener en cuenta no solo lo que os gusta a vosotros. Sino también lo que puede ser lo mejor para el juego. Porque si el remake del 2 tiene éxito. El remake del 3 va a llegar detrás de cabeza. Y habrá a lo mejor un remake del Code Verónica. Y más cosas adelante. Entonces también tienes que mirar un poco por el bien del juego. Si le compensaría más ser como los modernos. O como los antiguos. Que lo ideal sería que te deje elegir. ¿No? Bueno. Ahora también está la posibilidad de que lo hagan como el 7. Eso. Eso iba a ir. Pero espérate. No te adelantes. Que a eso voy. Tranquila. Que te embalas. Pues bueno. Esa cosa tan terrorífica que va a decir Ashley. Ahora profundizaré más en ella. Pero vamos. Lo que es el... El juego si te lo hacen con el control antiguo. Pues sabemos lo que va a pasar. Que sí. Que nosotros los que lo jugamos en su día encantados. Pero luego cuando te vengan diciendo que no ha vendido bien. Que solo ha vendido un millón de copias o una cosa así. No te asustes. Bueno. Y no pidas. Pero no te van a decir solo han vendido un millón de copias. Si no. Ha vendido un millón de copias. Ah. ¿Sabes? Sí. 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 Porque según como interese a algunos y a otros. Las cosas. ¡Wow! Ha vendido un millón de copias. Y si no. Pues. ¡Vaya mierda! Solo ha vendido un millón de copias. Y esas cosas que pasan hoy en día. Que son tan graciosas. ¿Verdad? Peor es cuando te dicen. Ha vendido un millón de copias. ¡Qué alegría! Y luego de otro te dicen. Ha vendido cinco millones de copias. Vaya mierda. Eso no es nada. Eso ya es todavía peor. Pero bueno. No vamos a entrar en eso. No vamos a entrar en esos detalles. Pues eso. Tened en cuenta que si este vende bien. Y tira bien. Gascón va a hacer más cosas así. Y el 3 va a ir detrás. Entonces. Tenedlo en cuenta antes de protestar. Si os lo hacen con jugabilidad moderna. Que también tiene sus ventajas. Ya digo que lo ideal sería hacerlo con las dos. De este remake no se sabe nada. Todavía. No se sabe nada. Porque solamente anunciaron hace ya año y pico. Que iban a sacarlo. Y no han vuelto a decir nada. Las últimas informaciones que son de hace unos meses. Dijeron que ni siquiera habían decidido todavía se hacerlo con estas cámaras fijas. O con jugabilidad moderna. Tela. Yo creo que eso al final ni va a salir. Bueno. Pero eso es otra cosa. Todavía no han decidido cómo hacerlo. Y os digo una cosa. Cuando se anunció este remake del Resident 2. Se veía a los encargados de él. Con muchísimo miedo. Muchísimo miedo. En plan. Cartelitos de. Sí. Nosotros podemos. Lo haremos. Socorro. Digo. Hurra. Por fin. El remake del 2. Se les veía con muchísimo miedo. Y no me extraña. No me extraña. Porque yo ya lo he dicho muchas veces. Digo. El remake del Resident 2. Como salga. Lo más probable es que le llueva la mierda. Porque. Es que es así. Ya está a tres metros más a la izquierda. Me han arruinado la infancia. Pues. Eso va a pasar. Y lo sabéis. Ya pasó con el remake del 1. Y eso que el remake del 1. Era una maravilla. Pues. Imaginaos con este. Que puede ser que lo hagan bien. O puede ser que no lo hagan bien. Pero. Ya os digo yo. Que veremos a ver lo que pasa. Y ahora viene la parte del miedo. ¿Eh? Que os gusta pasar miedo y susto. ¡Bum! ¡Bum! Soy una vieja con una linterna. Pues eso. Os gusta mucho el susto y el terror. Pues ahora yo os voy a meter miedo. Y porque no puedo apagar la luz. Si no me ponía aquí con una vela para acojonaros. Pero bueno. Todos estáis viendo el revuelo que está habiendo con el 7. No me voy a meter a hablar con el 7. Porque ya lo dijimos en el vídeo anterior. Que hasta que no me lo juegue entero. No vamos a hablar del 7. Pero. Todos estáis viendo lo que está pasando con el 7. Hay un revuelo tremendo. Yo no he visto una campaña de marketing mayor en un Resident. Nunca. Capcom se ha gastado lo que no se ha gastado en el juego. Se lo ha gastado en marketing. Llevándole regalitos a los youtubers. Hablándole a las cadenas de tiendas para que hablen bien de él. O sea. Una marea tremenda. Aparte de que luego la crítica. Lo haya puesto bien. Pero bueno. Una campaña de marketing brutal. Está todo el mundo hablando de él. Y mucha gente. Sobre todo mucha gente. Que no ha jugado nunca a un Resident. O que no le gusta Resident. O que jugó al 2 de su infancia. Hace 20 años. Y no ha vuelto a tocar. No ha vuelto a tocar ningún Resident. Ni siquiera los originales. Entonces. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno. Yo creo que no hace falta ni que lo explique. Que el Resident 7. No se parece a ningún otro Resident de la saga. Es algo nuevo. Dentro de la serie. O sea. Vas a ver en otros juegos y en otras cosas. Pero es algo totalmente nuevo dentro de la serie. O sea. No me venga la gente diciendo. Que porque tiene 4 guiños al 1. Es como el 1. Porque no es como el 1. No sé. No os dejéis engañar. No tiene nada que ver con el Resident 1. Tiene algunos guiños. Pero es que guiños al Resident 1. Los tienen todos. Todos los Resident. Tienen guiños al Resident 1. Entonces. Es algo completamente nuevo. Y está trayendo la atención. Al ser algo completamente nuevo. Está trayendo la atención de mucha gente. A la que Resident Evil no le había interesado nunca. Y también hay mucha gente diciendo. Este rollo de que crees como los originales. Entonces cuando Capcom. Que es una vuelta a los orígenes. Que es una vuelta a los orígenes. Cuando no lo es. Pero bueno. También hay mucho. Esto es lo que le va a llegar a Capcom. Que el Resident 7 es una vuelta a los orígenes. Que es como los primeros. Y que a la gente le gusta mucho. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Que este equipo de desarrollo. Con tanto miedo. Ante el remake del 2. Que todavía no había decidido. Si hacerlo con cámaras fijas. O con. O con. O con. O con habilidad moderna. Podría llegar a la conclusión. De que a la gente le va a gustar más. Si lo hacen en primera persona. Y lo hacen como el 7. Primando el terror. Imaginaos. Porque habrá quien diga. Ay. Ay. Sí. 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 Por favor. Sí. Que lo hagan como el 7. De terror. Que estamos hablando. No de un juego nuevo. No es como el Resident 7. ¿Eh? El Resident 7 es un juego nuevo. Y dentro de lo que acabe. Podían hacer lo que les diera la gana. Pero esto es un remake. De un juego. ¿De verdad? ¿Estáis pensando querer que lo hagan como el 7? O sea. ¿Cómo sería hacerlo como el 7? No solo sería en primera persona. ¿Eh? Eso es al margen. A mí de hecho lo de la primera persona. Me da un poco igual. Pero. No solo sería. Me prefiero que no. Pero vamos. No solo sería en primera persona. Sino que es que lo mismo llega Capcom y te dice. Ay es que como Leon y Claire son superhéroes. Como ya lo hicieron en el 7. Como son superhéroes. Queremos meter a una persona normal. Para que el jugador sienta la tensión. Y lo mismo. Espérate. Lo mismo te cogen y te dicen. Pues mira. Pepito Leches. Vivía en Raccoon City. En su apartamento. Y un día llegaron los zombies. O eso sí. Que hay zombies. Y se llevaron a su señora. Para comérsela. Y pues Pepito Leches. Pues salió a la calle. A rescatar a su señora. Y Pepito Leches salió con un cuchillo de la cocina. Ay. Ay. Pepita. Ven que yo te salvo. Y. Pasó lo que pasó. Es decir. Tener cuidado con todas esas cosas. A ver si es un remit. No cambiarán la trama. ¿Tú crees? Sí. Eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Sí. Yo lo que creo que si lo hacen en ese caso sería hacerlo. La primera persona. Un ambiente oscuro. Que te recuerdo que el residencio oscuro. No. No. Ni el uno tampoco. Un ambiente oscuro. Que no se vea un pijo. Básicamente. Que te salte un líquor en la cara cuando menos te lo esperes. Que bueno. Y que ese tipo de cosas. Es que esa es la cosa. Realmente queréis un residencio. Aunque te esté persiguiendo el Birkin. Cosas así. Sí. Como el Baker. O ni siquiera eso. Que sea como si este no tiene por qué seguir el mismo esquema. Yo lo que veo es que es lo que pueden adaptar los esos. Que lo hagan mucho más pausado. Yo bueno. Yo me he puesto. Más oscuro. Yo me he puesto lo peor. ¿Eh? Yo me he puesto lo peor. Porque quería meter un miedo. Pero. Que sea más pausado. Más oscuro. Que a lo mejor le metan más puzzles si acaso. Si acaso. Uno nuevo. Y eso. Que vayas andando como si tuvieran amarrado una bola de esta del fantasma. En el pie. Electito. Electito. Porque tienes mucho miedo. Porque estás muy cagado tu primer día de policía. Prácticamente. Vosotros veis a Leon y a Claire. Con los cojonazos que tienen. Que son dos. Están muy echados para adelante los dos. Y tienen carisma de sobra. ¿Les veis así? No señor zombie. No me coma. ¿Les imagináis a Leon así? No. Porque vea señor Pepito Leche. Que estaba ahí tranquilamente cuando atacaron los zombies. A lo mejor. Pero como veamos así a Leon. O a Claire. Por eso me estoy poniendo en lo peor. No me estoy poniendo en lo peor. A ver a quien le guste así un remake del dos. Pero. Yo creo que a la mayoría de la gente. Lo que quiere es que se respete el juego original. En todos los aspectos. Y yo no me creo que haya alguien que refiere a que el juego sea en primera persona. Que sea con cámaras fijas. Como en original. Que te digo una cosa. Las cámaras fijas echan para atrás a mucha gente. Pero la cámara en primera persona también. La cámara en primera persona echa para atrás a muchísima gente. Eso no se dice. Pero igual que en su día. No se decía que el control ese y las cámaras fijas. Echaban para atrás a mucha gente. Y pasaba. La cámara en primera persona echa para atrás a muchísima gente. Que de hecho yo creo que la queja más extendida sobre el Resident 7. Es la cámara. Que ya digo que a mi bueno. Eso no de menos. Hay otras cosas. Prefiero otras cámaras. Pero no de menos. Pero la queja más extendida entre la gente. De Resident 7. Es la cámara en primera persona. Imaginaos eso. Eso es el Resident 2. Y ante la indecisión. Como el Resident 7 es el que le ha devuelto a la infancia a todo el mundo. Y da mucho miedo. Pues a la primera persona. El remake del dos. Y es que si no te lo hacen así. Y te lo hacen con jugabilidad moderna. ¿Qué? ¡Otro Call of Duty! Han convertido al Resident 2 en un Call of Duty. Y si te lo hacen con cámaras fijas. ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué primitivo! ¡Qué mierda! Te pasa con Mati. El muro. De control tanque. Y si yo fuera Capcom. No sabría. ¿Cómo sacar el juego? Pues la verdad es que lo tiene difícil. Yo comprendo el miedo de esos desarrolladores. Tienen más miedo ellos que los que juegan la 7. No me extraño. Y lo que decía Kias antes de... Que veremos a ver si no lo cancelan. A mí es que tantos retrasos sin enseñar una sola foto resultan muy familiares. No. Yo lo que creo es que han querido distanciarlo del 7. Para que no les pase... Para que no se pisen ventas. Y así de paso le dan más tiempo de desarrollo. Yo creo que si sale va a saldrá el año que viene. En 2018. ¿Por qué en 2018? ¿Por qué lo dices tú? Pues no. Porque el 2018 es el 20 aniversario de Resident Evil 2. Y viene muy a cuento. Se cumplen 20 añitos del lanzamiento de Resident Evil 2. Y sería un buen momento para sacarlo. Además teniendo en cuenta cómo está el juego. Todavía le tardará el salir. Le da tiempo de caos sobre a Capcom a revaluar. Y ver si lo hace como 7 o lo hace como un trozo. ¿Cómo te saca algo de la manga? ¿Y con Sudoku? Yo qué sé, tío. ¿Le va a llover la mierda igualmente? Le va a llover la mierda de los que lo quieren en cámara fija. Le va a llover la mierda de los que lo quieren con juegos ya modernos. Y le va a llover la mierda de los que lo quieren como 7. Si lo hacen con cámara fija. Le va a llover la mierda de los que lo quieren modernos. Y de los que lo quieren como 7. Si lo hacen modernos. Le va a llover la mierda de los que lo quieren con cámara fija. Y de los que lo quieren como 7. Si lo hacen como 7. Le va a llover la mierda de todo el mundo. Excepto de los 4 que quieren que sea como 7. Y si lo hacen diferente. Le va a llover la mierda de todo el mundo. Pero sin embargo. A los que les gustan las cámaras fijas. A lo mejor les puede gustar el modo del 7. ¿O no? ¿O no? Yo he visto muchísimos. A los que les gustan las cámaras fijas. Les puede gustar el modelo. Tened cuidado porque se está dando por sentado. Que a los fans antiguos. A los que se quedaron los primeros Resident. Les está gustando el 7. Y no es así a todos. Yo veo muchos fans. Hay algunos que sí. Por supuesto. Pero yo veo una cantidad importante de fans. De los que dijeron. Cuando cambiaron la jugabilidad en el 4. Se acabó. Diciendo que el 7. Tampoco. Que lo meten en el mismo saco de los otros. Y que no. Y que en primera persona. Menos todavía. O se lo hacen con cámaras fijas. O no es Resident. Hay mucha gente así. O sea. En muchísimos casos. Y a lo mejor alguno de los que os estoy viendo. Pues sois vosotros. Y yo en cierto modo les comprendo. Porque te digo que soy fan de los antiguos. Y de los modernos. Me gustan tanto unos como otros. Entonces. Veremos a ver qué pasa. ¿No? Me vamos. Y ya te terminas haciendo fan del 7. No. Fan no. Fan no. Es que no quiero ponerme a hablar del 7. A ver. Yo. No quiero ponerme a hablar del 7. Pero bueno. Que yo no digo nada en contra del 7. No digo que sea un mal juego. Ni nada por el estilo. Yo digo que a mí no me gusta. Lo que comentábamos antes. Si os gusta a vosotros. Estupendo. Pero yo no digo. A mí lo que he visto. De momento no me gusta. A lo mejor cuando lo juegue sí. Pero no tengo prisa. Ninguna. ¿No? No tengo ninguna gana de pagar los 70 euros que vale el juego. Y luego 30 euros de DLCs. Que ya han dicho que los DLCs son 30 euros. Y teniendo el juego de ataque. El juego es más bien corto. Y que los DLCs son importantes. Porque continúan. Cuentan en la trama. O sea. Aprian la trama y demás. Son 100 euros. Son 100 euros. Y yo no voy a tirar 100 euros en un juego que no me llama. Que luego a lo mejor es la leche. Pero a mí no me llama. No sé por qué tengo yo que tirar 100 euros en un juego que no me llama. Porque todo el mundo está hablando de él. Y hablaremos de él cuando se juegue. Y tranquilamente y sin prisa. ¿No? Eso sí. Ya digo. Me parece estupendo. Que os guste el 7. Genial por vosotros. Y sí. Que sí. Que no tiene nada de Resident Evil. Pero a partir de ahora. Yo ya lo he dicho muchas veces. Una saga es lo que la compañía que la crea dice. Si SEGA dice mañana que Sonic es rosa. Con topos blancos. Pues nos fastidiamos y tiene que ser así. Y si Capcom dice que a partir de ahora Resident Evil tiene que ser como el 7. Pues nos fastidiamos y será así. A partir de ahora. Resident Evil es así. Como es el 7. A no ser que luego lo vuelvan a cambiar. Pero a partir de ahora. El 7 es Resident Evil. Pero para atrás. No. ¿De acuerdo? Tenedlo muy claro. Que no pasa nada. No os va a explotar el juego. Ni os van a venir a matar a casa. Porque Resident 7 no sea un Resident. O sea. No sea un Resident. Como los primeros. O como se ha hecho siempre. Para eso han buscado algo nuevo. A eso ahora que estuve pensando yo los otros días. Tú me dijiste hace mogollón de tiempo. Que habías visto unas declaraciones de Capcom. Pero mogollón de tiempo. Yo te estoy diciendo como 4 o 5 años. Y decían que el próximo Resident. Iba a buscar un público nuevo. Ya. Ya. Claro. Y nosotros pensábamos que se refería. No. A los personajes nuevos del 6. Pero no. Se estaba refiriendo a esto. No, no, no. A ver. Yo cuando dijo eso Capcom ya me entró el miedo. Porque ya lo he visto en otras cosas. Sega por ejemplo lo hizo. Sonic Boom. Con Sonic Boom. Lo que pasa es que bueno. A nosotros Sonic Boom nos gustó. Dentro de lo que cabe salió. No salió mala cosa. No tiene nada que ver. Pero bueno. Sega lo dijo. Que los fans de Sonic ya estaban muy viejos. Y que había que buscar fans nuevos. Y Capcom dijo exactamente lo mismo. Bueno. Es que los fans de Resident Evil ya tienen una edad. Y tenemos que buscar fans nuevos. Esto lo dijeron antes del 7. Y cuando dijeron eso. Cuando dijeron eso. Yo hice. Uy. Que yo ya sé lo que significa eso. Que ya lo he visto antes. Y uy. Y efectivamente así ha sido. Y por qué se hace esto. Por qué hizo esto Sega. Por qué lo hace Capcom ahora. Y por qué os lo puede hacer mañana la compañía que hace vuestro juego favorito. Sea cual sea. Sea cual sea. Por qué se hace esto. Por qué a la compañía se le hinchan las bolingas. De. Es que esto no es lo de mi infancia. Es que esto es un shooter. Es que esto ya no da miedo. Es que esto y aquello. Y lo demás allá. Y se hartan. Y se hartan. Y se hartan de que venga uno y diga. Es que este juego es una mierda. Porque no hay zombies. Le metan los zombies. Y diga. Sigue siendo una mierda. Y luego no le ponga zombies a otro juego. Y diga. Ay que juego más bueno. Pero no querías zombies. Ay. Pero es que te da igual. ¿De acuerdo? Eso que. Es un gusano que se arrastra. Es un zombie. Claro. Bueno pues así lo que hacéis es volverlo a casa a las compañías. Y lo que acaban haciendo es decir. Los fandoms de esta saga están como una puta regadera. Y lo que hacen es. Como es lógico. Buscar fans nuevos. Ya se las suben todo el tema. Exactamente. Instinto de supervivencia. Y Resident Evil 7 va a traer mucha gente nueva a la saga. Eso es así. Igual que el 4 trajo mucha gente nueva a la saga. Pero esto se ha hecho por algo. Por años y años de ese. No es el Resident de mi infancia. Esto es un calo. Zombies. Esto es un no sé qué. Y esto es un no sé cuántos. Que yo ahí en esos sentidos no puedo culpar a Capcom. Es que es lo que pasa. Es lo que pasa. Yo os lo advierto. Porque os va a pasar con otras sagas. Tardo o temprano os va a pasar con todo. Porque hoy en día está la moda de lanzar mierda contra todo. Y ya está. ¿No? Que se lanza mierda indiscriminadamente. Yo con el Resident 7 os lo estoy diciendo. A mí no me atrae. A que le atraiga estupendo. Yo no me voy a meter. Simplemente con no jugarlo. O jugarlo más adelante. Ya lo jugaré. A ver si me gusta o si no. Y tal. Pero. Es que. Yo diferencio. De que a mí me gusta. Y de que el juego sea bueno o no. Y es lo que deberíais hacer todos. Pero estoy volviendo locas a las compañías. Que yo lo digo por experiencia. A mí me da igual. Yo no gano nada. A mí. Yo no tengo acciones de Capcom. Haced lo que os dé la gana. Como si queréis ir a echar abajo. No la hagáis. No seáis bestias. Para ni malitos. Pero. Si queréis echar abajo a la oficina. Vamos. Haced lo que os dé la gana. Como si queréis un tar de nocilla. Siete y comeroslo. Me da igual. Haced lo que queráis. Yo no. Gano ni pierdo nada en esto. Si acaso me fastidia. Porque. No. No es el Resident 7. Como a mí me hubiera gustado. Pero. Tiene la película que va a ser Resident 7. Que te hubiera gustado. Claro. La película esta nueva. No la de la Jobobich. No la de la Jobobich. La de CG. Esa continúa la trama del 6. Vale. Pues bueno. Pues ya está. Pero que. Tenéis todo esto en cuenta. De que lo que hacéis. Es volverlo a casa a las compañías. Y que acaben pasando de vosotros. Pues bueno. Porque uno pide A. El otro pide B. Y cuando hacen A. El que pedía protesta. El que pedía B protesta. El otro no se aclara. Y al final acaban haciendo C. Para traer a otra gente. Por eso os digo. Que tengáis cuidado con el remake del 2. No vaya a ser que. Os llevéis un susto. Y lo del susto va con sentido doble. Pues bueno. Algo más que nos quede. Vamos a tener que hacer un vídeo. Y me parece increíble. Que tengamos que hacer un vídeo. Para explicar la diferencia. Entre que un juego te guste o no te guste. Y que estés diciendo que sea bueno o que sea malo. De verdad. O sea. Visto lo que ponéis algunos en los comentarios. Parece mentira. Que en 2017 todavía haya que explicar estas cosas. Es que es como tantos vídeos y tantas cosas que hay de facts versus opinión. Ya. Opiniones versus hechos. ¿Qué es un hecho? ¿Qué es una opinión? Pero aquí que pone. ¿Qué pone AS cuando hablamos nosotros? Opinión. La opinión de mía o de ella o de lo que sea. Opinión. Cuando tú estás opinando puedes decir lo que te dé la gana. Y aún así procuramos lo más objetivamente posible. O sea lo más objetivos posible. ¿Verdad? Que no tendríamos por qué. Porque pone ahí opinión y automáticamente podríamos decir lo que nos diera la gana. También una opinión tiene que ganarse el respeto. No dárselo. Entonces. Procuramos el objetivo. ¿Eh? Pero vamos. Que. Aprendáis a diferenciar un poco. Opiniones. De objetividad. Y de. Que un juego. Porque. Porque a ti un juego no te guste. No es malo. O porque te guste. No es bueno. Y por bueno que sea no tiene por qué. Que gustante. A ella. Ella reconoce que Residen no es un juegazo. Pero no le gusta ese control. Y no le gusta jugarselo. ¿Verdad? Prefiero jugar. ¿Veis que sencillo es todo? Y que fácil. Pues eso. Vamos a tener que hacer un vídeo solo para explicar eso. Y ahora sí seguirá viniendo gente de una misma matraca. Porque es que siempre es lo mismo. Es un no parar esto. ¿No? Pues bueno. Aquí está. El invitado de hoy. El Resident 2. El siguiente por supuesto será el 3. Ya daremos más para adelante. Y luego te vas a meter con los spin-offs. Claro. Miremos repasando la saga. Y probablemente lo hagamos también con Sonic y con Mortal Kombat. Será por vídeos. Para poder hacer. Será por vídeos. Pues nada. Aquí está el Resident 2 de la infancia. Que lo quiero mucho. Y espero querer también al remake. Por lo menos. Como lo quiero. Pero va a ser difícil. Pero bueno. Por lo menos. En gran medida. Y ya está. ¿No? A ver si ese remake te lo hacen asequible. Y te lo puedes jugar. ¿No? Ahí sí. A ver. Veremos a ver. Porque también cuando salió el Resident 1 HD. Dije. Mira. Ahora voy a aprovechar para jugármelo. Que lo compré. Y no lo he oído. Ahí metieron un control un poco más accesible. Pero es que todavía. A pesar de ese control más accesible. Todavía sigue echando para atrás a mucha gente. Pero bueno. Veremos a ver. Es que yo no soy fan de Resident 1. Yo lo siento. Esa es otra cosa que también me interesa hablar de ello. Que sí que lo hemos hablado alguna vez. Por lo menos entre nosotros. La diferencia entre. He jugado un par de juegos. Me gusta una saga. Y soy fan de. Si hoy en día cualquiera llega y dice. Espera. Juego de no sé qué. Ah. Yo jugué uno de pequeño. Soy fan. No. O sea. El fan es el que está ahí. Todos los años. Y pendiente de ello. Y se informa. Y se los rejuega mil veces. Y tal. O sea. A mí porque tú me digas que has jugado dos o tres juegos. O que te gusta incluso. No quiere decir que seas fan. A mí hay juegos que me gustan. Y de los que no me considero fan. No pasa ni siquiera nada. Nosotros hemos jugado muchos juegos de Pokémon. Y nos gustan. Y no somos fans. Yo sí. Bueno. Yo no me considero fan. Tú sí. Yo sí. A mí me encantan. Me encantan los bichitos estos. Pero. No me considero a mí mismo fan. Porque no me los he jugado todos. Y no he seguido. No sigo. Como loco ahí a la serie. Pero vamos. Es un ejemplo. ¿No? Que no es porque. Ay. Yo jugaba en casa de mi primo al Sonic 2 de la SEGA. Yo soy fan de Sonic. Y como soy fan. Automáticamente puedo decir lo que me dé la gana. Y este me arruina la infancia. Y el otro también. Y el no sé qué. Pues sí. Podríamos hacer otro vídeo sobre eso. Eso es interesante. General distinguir entre me gusta, lo he jugado y soy fan. Que eso ni os va a dar ni os va a quitar razón. Pero bueno. Eso lo va a hacer el conocimiento que tengáis sobre las cosas. Pero está bien. Depende a diferenciar. Y ni siquiera el conocimiento. Es más bien una actitud. Ser fan de algo es algo de actitud. No de conocimiento. Conocimiento y respeto. Eso es. Más bien de respeto. No se trata ni de tener más juegos de una franquicia. O de haber jugado más. O de haber jugado menos. O de saber más. O de saber menos la actitud. Respecto. Eso es. Y respeto no es decirle a uno. Bueno, pues esa será tu opinión y no la comparto. Pero la respeto. Eso no es respeto. Respeto es que te venga alguien y te diga. Oye, pues a mí este juego me gusta. Vale, a mí no. Sé feliz con él. Punto. Y comprender que porque a esa persona le gusta y a ti no, no se va a morir nadie ni pasa nada malo. No significa nada. Y lo mismo a la inversa. Eso sí es respeto. Al revés. Puedes aprender mucho de otras personas que no piensan como tú. No. Es algo que siempre lo mantengo y siempre lo mantendré. Cuando te encuentras a alguien que no tiene tu opinión, en vez de tirarte a la yugulada con el otro porque no piensas como yo, lo que tienes que hacer es aprovecharlo como una oportunidad de enriquecerte y de aprender de esa persona porque a lo mejor tú dices no me gusta X porque Y porque Z y otro te dice pues mira, Y y Z pasan por tal y por cual y tú dices ah pues mira ahora lo entiendo mejor, sigue sin gustarme pero he aprendido algo. Exactamente. O incluso ah mira pues ahora le veo sentido, ahora me gusta. Eso es. Y simplemente sigue sin gustarme pero me gusta saber que a otras personas les gusta por X. Aún así no te preocupes que en los comentarios de este mismo vídeo habrá gente diciendo que hemos odiado al Resident 2, que somos unos gente de Resident 2, que hemos hablado muy mal de él, que no hemos ido a la transluyente. También habrá gente que nos pondrá a ver de por qué hemos hablado mal de 7. Bueno no hablado mal de 7 para nada, o sea habrá gente que siempre esté buscándole 5 pies al gato. Habrá nada que significan no ir a la transluyente. Habrá gente, sí, es muy importante, habrá gente que siempre le esté buscándole 5 pies al gato. Bueno y que van a atacar mucho por decir que Resident 7 no es como los clásicos, pero bueno. Bueno que digan lo que quieran, pero yo creo que les he metido unos cuantos horas de horas a los clásicos durante años y es que me da igual si es que no me creáis, que no me creáis, que me da igual, cogéis el puñetero juego, lo ponéis y lo comparáis. Y luego decís que son iguales, vaya vosotros. Vamos, que porque tenga dos o tres cosas de los primeros no significa que sea como los primeros. El House of the Dead tiene zombies, tiene mansiones y tiene alguna cosa copiada del Resident 1, eso lo convierte en un Resident Evil. Lo que convierte en un Resident Evil son las señas identificativas. Ya digo que a partir de ahora esto sí es Resident Evil. Mañana ponen a Ethan en el Marvel de sus cascos nuevos y es un personaje de Resident Evil. ¿Me entiendes? Y es así. Oye que pongan a Baker. Hostia, sí que molaría, Baker es lo mejor del juego. Mira, el protagonista será ahí un palo y todo lo que tú quieras, pero el carisma del juego se lo ha llevado el Baker. Me encanta, yo creo que es de los personajes que me gusta de la saga. Porque es la leche. Genial. Como drifté ahí. Cosa de estas que no voy a poner. Pues bueno, pues eso. Que... A partir de ahora esto reside aquí. ¿Vale? Pero no es como los anteriores. ¿De acuerdo? Tiene cosas. Alguna cosa del primero. Como este sistema de guardado, los baúles, cosas así. Pero no por eso. Es como el primero. ¿Ok? ¿Se entiende? No, no se entiende. Ya sé que estás ahí con el ansia. A ver si termina el vídeo. El de la barba. Para darle el dislike y ponerle aquí verde. Y decirle que... Por decirle el Resident 6 que es un Call of Duty. Como no se lo ha dicho nadie en todo el mundo. No me lo han dicho ya 10.000 millones de personas a lo largo de 4 años. Pues corre, corre, corre a ponerlo. Y a decirme que no tiene puzzle. Y que no tiene zombie. Y que no tiene genario oscuro. Y helicópteros que tiran tiro. Hay zombie con helicópteros que tiran tiro. Corre a ponérmelo abajo. Corre. Así luego no reiremos mucho en un rato. ¿Verdad? En fin. Que os toméis las cosas con más calma. ¿De acuerdo? Y yo creo que ya lo hemos explicado todo para todo el mundo. Yo creo que no sé por cómo puede salir alguien descontento de aquí. Pero no saldrá. Siempre sale alguien buscando de 5 pies al gato. Y tú eres un hater. Tú eres un fanboy. ¿Cuántos años más le he estado llamando fanboy de Resident Evil? Y diciéndome que me gusta todo lo que se llamaba Resident Evil. Porque me gustaba el 6. Mucho. ¿Cuántas veces me lo han llamado? Ahora no. Ahora soy un hater. Vaya hombre. Bueno, era un fanboy hater. De la pari. ¿No? Pues eso. Que nada más. Que nos perdemos. Bueno, Margarita Baker también mola. Ya haremos... ¿Eh? Margarita también mola. No, si ya te digo que el carisma de ese juego... Yo lo digo Margarita porque yo le cambio los nombres. Ya te digo que el carisma de ese juego se lo han llevado a los monstruos. Los estos, los Baker, no... Protagonistas. Pero bueno, eso te apuesto. Que nos vemos en el siguiente vídeo. A lo mejor el siguiente es el del Resident 7, que sabes. ¿Eh? Depende. Que no lo compré no quiere decir que no se pueda alquilar o... Jugar en general. Buscar de otra forma. Pero bueno, yo le digo hasta que no lo juegue no haremos vídeo hablando del Resident 7. En fin. Pues nada. ¿Algo más que añadir tú? ¿Pero si se lo pilla a alguien que te lo ofrece? No. No. No, si... Es que no... No viene de cerca, obviamente. De YouTube. Amigos de nuestros amigos cercanos. Claro. Porque pasa que estoy pensando y ninguno de nuestros amigos cercanos no lo quiere pillar. Ya se buscará de segunda mano o de lo que sea. No os preocupéis que se jugará. Es un Resident. Que, a ver... Yo me lo he planteado. Yo no... A ver... Si siguen así y sacan todos los Resident como este y no me gusta ninguno, pues sería... Sería absurdo seguir siendo fan. Es decir, seguir diciendo que soy fan. Yo sería fan hasta el Revelations 2, que es el anterior al 7, y se acabó. Me gustarían esos juegos y se acabó. Mira, pues, mira, yo ya no soy fan de Resident Evil porque no me gustan los que están sacando ahora. Pero antes de eso, me los voy a jugar y voy a seguir. ¿De acuerdo? ¿Eh? Que llevo 20 años siendo fan de Resident Evil. 25 de Sonic. ¿Eh? Y voy camino... Bueno, los 25, este año se cumple el 25 de Mortal Kombat. ¿Vosotros creéis que esas dos de esas tres sagas andan que no han cambiado a lo largo de los años? Y aquí sigo. ¿Eh? Bueno. Sí, porque si hagan un juego que no me guste, no nos vamos a morir. También está ahí el Umbrella Corps, que no lo soporto. Yo qué sé, he tirado... He cogido los Resident 2 y todo y los he tirado por la ventana o algo. Y sí. ¿También está Sonic Colors que les gustó? Sí, pues anda que no ha habido algún Sonic que no me ha gustado, pues como tú mismo dices de Sonic Colors. Ahora nos pegarán por decir que no nos gusta Sonic Colors, cuando ya nos explica un millón de veces. Suele coincidir que no nos gustan los juegos que están aclamados por la crítica, es curioso. Pero no es intencional. Diga, no, que vosotros son unos contracorrientes. Digo, pues no, hijo mío. No es que sea apuesta, pero oye, da la casualidad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De hecho, en el caso de Sonic Colors ni siquiera había leído análisis del juego cuando lo jugué y no me gustó. No, si estábamos hipeados, pero bueno. Y aún así, luego no. Que no sé, ¿será que cometimos el error de tener gustos propios? Y no agenciarnos los de los demás. Vamos a ver. Hoy en día no está de moda eso, hay que seguir al remacho. Pues nada, ya nos enrollamos más, que es muy tarde. Tú bien todo, ¿no? Ya está. Sí. No quiero decir nada más. No sé, tío. Bueno, sí quiero decir algo, pero no sé si decir. Es que no sé si va a pasar. Bueno, luego me lo dices a mí, si no ya lo decimos en el siguiente vídeo, ¿no? Vale. Pero es que a lo mejor, no lo sé, a lo mejor cuando vean este vídeo la gente nota algo diferente. Pero a lo mejor no. Ah, que a lo mejor metes alguna cosa tú por ahí, bueno. A lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno, pues si no, pues ya será el siguiente. Pues nada, que nos vemos en siguientes vídeos. Y Resident 2, ya digo, si podéis saltar el muro, lo podéis jugar antes de que salga el remake. No hace falta que esperéis al remake. Podéis jugando al original si no lo conocéis. Si tenéis que elegir una versión, ya digo, el de... Bueno, a ver quién encuentra el de Gamecube ahora, pero bueno, lo podéis meter en una Wii. Y si no, el de la ESOP, en Play 3, PSP y PS Vita, lo podéis bajar y jugarlo. No es la versión que más recomiendo porque además da algún fallo de emulación. Se ven los zombies a través de las paredes y cosas así. O por lo menos a mí me los daba en la Play 3. Luego lo mejor en otras versiones no pasa. Pero... Vamos, que... Formas de jugar Resident 2, las hay. Menos de las deseables porque deberían haberlo redictado más, pero las hay. Y jugaroslo antes de que salga el remake. ¿Vale? Refrescarlo. Tenerlo bien fresquito. No me digáis, no, es que no... No he querido volver a jugarlo desde la época para no arruinarme el recuerdo. Te fastidia. Si te lo pones y te arruidas el recuerdo, te fastidia. Pero antes de hablar, juégatelo y recuerda cómo era. Antes de opinar del remake. ¿Vale? El recuerdo siempre va hasta ahí. Eso no va hasta ahí. Claro. Pero me vais a decir a mí... ¿Será que no juego yo juegos de todas las épocas? Así ya ves tú lo que me importa a mí, el que sea envejecido bien o malo o su prima de algo con... ¿No? Pues bueno, eso es otra cosa que daría hasta para un vídeo. Lo de que si un juego ha envejecido mal o bien. No hay juegos que se envejecian mal. Bueno, pero quería explicarlo. Bueno, pues nada. ¿Despides tú? Despide. Es tu vídeo. Yo estoy aquí en plan... Estoy porque tengo que estar. Vale. Ella se quiere ir a dormir. Sí, es que son las 5 de la mañana, coño. Pues eso. Bueno, espérate. Concretamente... Sí, coño. Son las 5 y media. No voy a tener reño. Para que veáis, aquí están las tantas. Pues bueno. Y luego habrá quien se queje de todo. Pues nada, que nos vemos en siguientes vídeos. Ya digo, el próximo de Residencia será el del 3. A no ser que salga el 7 antes. Pero bueno. Pues eso. Nos vemos en siguientes vídeos. Próxima semana. No sé si a lo largo de esta semana subiremos alguno pequeñito. Pero probablemente el próximo sea el de la consola que ganará la encuesta. Que todavía Asli no lo tiene claro. Cuando termine los exámenes me pondré en suma puntos. Que ahora mismo no tengo tiempo para hacer. Pues no os preocupéis que saldrá. Y si no, pues ya haremos otra cosa. Pues nada. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo a todos. No os volváis locos en los comentarios llamándonos de todo, como de siempre. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!